¿Qué es la innovación abierta en la que participamos? La innovación abierta en el que pretendemos ser puente, conexión entre las empresas, las empresas innovadoras y los grupos de investigación, los centros, las universidades, en fin, la ciencia, el conocimiento, para no un único fin, pero desde luego para el avance, para el progreso, para el bienestar de la sociedad. A todas y a todos os expresamos el agradecimiento del Parc Scientific en nombre de su director, Pedro Carrasco, a quien debemos excusar su ausencia hoy, no ha podido estar, tenía que estar en otro evento también que se celebraba hoy, precisamente en este horario. Y también os traslado el agradecimiento en nombre de Fernando María Zárraga, gerente de la Fundación del Parc Scientific de la Universidad de Valencia. Os saluda Cristín Sulen, responsable de comunicación y marketing en la Fundación del Parc Scientific. Y junto con Pedro Carrasco, el director del Parc, coordino este programa Inotransfer en el Parc Scientific. Y en primer lugar, permitidme que agradezca el trabajo, la colaboración de nuestra agente de innovación, Consuelo Barrantes, es una reciente incorporación. Y también a mi compañero Guillermo González, que me apoya en las tareas de difusión y comunicación en el Parc Scientific, por supuesto en esta jornada, en este evento Inotransfer. En fin, a ellos les agradecemos su colaboración. Es el talento joven y prometedor de aquí de la Fundación, así que muchas gracias a los dos. Y también, por supuesto, al resto de mis compañeros y compañeras, que sin su colaboración no sería posible esta jornada. Y como venimos haciendo desde la primera edición de Inotransfer, en el Parc Scientific tratamos de hacer de este evento, de estos eventos, un puente entre los retos y las soluciones de las diversas cuestiones que afectan a los diversos sectores productivos. Y en esta ocasión, como ya sabéis, vamos a abordar una de las temáticas más desafiantes, más interesantes también, de estos últimos años. Desde luego, el sector está acaparando la atención en el escenario europeo y también estatal. Hoy hablamos, como no, de microelectrónica e industria de los semiconductores, para daros a conocer las empresas y los grupos de investigación que contribuyen a este sector clave. Esperamos que el evento de hoy sea de interés y, sobre todo, acercaros, en el que podamos acercaros las fortalezas, los puntos fuertes y los desafíos de esta potente e imprescindible industria. Y para inaugurar la jornada InnoTransfer que celebramos en el Parc Scientific, escucharemos unas palabras a cargo de Olivia Estrella, secretaria general de la Agencia Valenciana de la Innovación, entidad de organismo que con su apoyo es posible, desde luego, esta iniciativa de innovación abierta InnoTransfer. Y, a continuación, también tendremos oportunidad de escuchar unas palabras a cargo de Rosa María Donat, vicerectora de Innovación y Transferencia de esta casa de la Universitat de València. A las dos, os agradecemos vuestra presencia hoy en el Parc Scientific. Por favor, un aplauso. Además, voy a ser muy breve porque creo que la jornada está plagada de excelentes intervenciones a nivel técnico, que, en definitiva, es lo que nos ocupa hoy. Pero sí que, bueno, me gustaría primero destacar una cifra que me imagino que vais a repetir a lo largo de toda la jornada, ¿no? En 2030, ¿cuál es el objetivo en 2030? Que el 20% de la producción mundial de semiconductores sea en Europa, cuando ahora apenas tenemos un 10%. Entonces, bueno, todas las iniciativas, ese reforzar el liderazgo tecnológico de la Unión y consolidar un ecosistema de chips de vanguardia, es uno de los objetivos prioritarios para el Ejecutivo que dirige Ursula von der Leyen, que ha diseñado esa legislación específica, bautizada como la Ley de los Chips, que conocéis mucho mejor que yo, con la que aspira a dar un giro de 180 grados a la actual relación de fuerzas. La normativa que se encuentra en fase de tramitación en el Parlamento y en el Consejo de la Unión Europea prevé movilizar 43.000 millones de euros entre fondos públicos y fondos privados para prepararse, anticiparse y responder rápidamente a cualquier interrupción futura de esa cadena de suministros. El objetivo, por tanto, es duplicar la actual cuota de producción europea y, de hecho, uno de los pilares de esta ley radica precisamente en ese impulso y fortalecimiento de la capacidad para innovar en el diseño, en la fabricación y en el ensamblaje de chips avanzados, todo un reto en el escenario actual. Lo cierto es que, mientras que Bruselas avanza en esta definición del marco legislativo propicio para incentivar el desarrollo de este sector, España ya ha tomado a la delantera y eso lo vamos a ver aquí reflejado a través del CEDETI y nos comentarán, con todo lujo de detalles, el proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica de la microelectrónica y los semiconductores, del que hoy nos van a dar cuenta todos los ponentes en las siguientes sesiones. Con un presupuesto, en este caso, de 12.250 millones de euros, esta iniciativa pretende reforzar esa cadena de valor de la industria microelectrónica y semiconductores española desde una perspectiva integral, abarcando todas las fases involucradas en la concepción, en el diseño, la fabricación de los chips y en todo ello tiene un papel primordial la innovación y la colaboración entre empresas, entre centros de investigación y entre universidades. Y eso es precisamente lo que enlaza con la actuación de la Agencia Valenciana de Innovación y por lo que también estamos financiando actividades como la de Inno Transfer Hoy. Es evidente que el incipiente sector de los semiconductores de la Comunidad Valenciana tiene un papel muy importante que desarrollar dentro de este PERTE, como seguro que nos explicará Maite. A su favor juega el que haya un 60% de la investigación y el diseño industrial y español de los microchips y semiconductores aquí, en la Comunidad Valenciana, más en concreto en la área metropolitana de Valencia, pero también con una semilla de investigación y desarrollo tecnológico en otras provincias como Castellón y como Ayelicante que también están presentes hoy en esta jornada y que agradezco especialmente el que no solamente hagamos actos en el Parque Científico con la Universidad de Valencia, sino que precisamente invitemos a personas de otros parques científicos que también tienen mucho que aportar en las temáticas que cada uno de los parques vaya decidiendo. Bueno, pues alguna de estas entidades que hoy colaboran en esta jornada ya han presentado o han recibido el respaldo de la Agencia Valenciana de la Innovación a lo largo de estos últimos cinco años, donde como sabéis la agencia lo que hace es ser dinamizador de la innovación orientada hacia el tecido productivo y no solamente se aboga por diversificar esa economía, sino sobre todo por invertir en esos sectores con alto valor añadido como sería el de los semiconductores. Me gustaría poner algún ejemplo de proyectos que ya estamos financiados en este ámbito como el caso de Valencia Photonics, que hoy está integrada dentro del grupo Itachi que en 2022 recibió una ayuda para explorar el desarrollo de moduladores de electroópticos de alta velocidad basados en grafeno sobre nitruro de silicio con el fin de superar las limitaciones que ofrece la actual tecnología. También para el desarrollo de técnicas y algoritmos de bajo nivel para la fusión de información orientados a la mejora de la robustez y la precisión de las cámaras de profundidad basadas en el tiempo de vuelo es otro de los proyectos que también estábamos financiando para la empresa Analog Devices, que además de proyectos, en este caso de cadena de valor, también ellos han decidido apostar por la agencia para incorporar talento a través de doctorandos y de tecnólogos. Estas son dos ayudas que creo que son importantes que destaquemos y especialmente para un sector como el vuestro en la comunidad valenciana. Además, también otra de las ventajas que seguro que se comentará dentro del Valencian Silicon Cluster es su carácter multisectorial, que le conecta con otras áreas de actividad que van mucho más allá de la mera computación. De hecho, ofrece soluciones en el ámbito de las telecomunicaciones, de la inteligencia artificial o incluso de la telemedicina. Y por eso me gustaría resaltar otro proyecto que también estamos financiando al Instituto de Física Corpuscular, que también está aquí presente hoy, centro de titularidad compartida entre el CSIC y la Universidad de Valencia, que desarrolla con el apoyo de la AVI un sistema basado en esa inteligencia artificial que ayudará a diagnosticar patologías por imagen médica. Pero no solamente el IFIC, como todos los programas que financiamos nosotros desde la Agencia Valenciana de la Innovación, colabora FISABI y también colabora ITEAM, precisamente para proponer una metodología de minicontroladores que facilitan la implementación de modelos de inteligencia artificial capaces de interoperar con formatos de imagen médica de forma autónoma, segura y eficiente. Más allá en concreto de lo que podamos hacer conjuntamente en el ámbito de los microchips, también me gustaría recordar que existe un comité estratégico de innovación especializada en tecnologías habilitadoras que incluye no solamente las tecnologías de las que estamos hablando, sino muchas otras tecnologías. Y de hecho, desde el año 2020, hemos estado financiando proyectos por un valor de 23 millones en este ámbito. De hecho, es el ámbito donde mayor volumen de ayudas después de economía circular y salud se recibe por parte de la Agencia Valenciana de la Innovación. Precisamente esas ventajas que se ofrece la innovación en el terreno de la microelectrónica y de los semiconductores se encuentran recogidas en esos retos y esas soluciones del comité y que ya están disponibles en nuestra página web de cara a la convocatoria que se primará en el año 2024. Otro instrumento que también me gustaría destacar, casi para finalizar, es el de Indrómeda, una alianza entre todas las universidades, entre los centros de CSIC, entre la CEF, la Confederación Empresarial Valenciana, los centros de investigación sanitaria y los institutos tecnológicos que pone a disposición de las empresas todo el conocimiento que se genera por todo el sistema valenciano de innovación. Es importante que conozcáis, que podáis acceder a esa alianza y conocer lo que se está desarrollando en el ámbito de las universidades y los institutos tecnológicos. Y ya por último, otros dos instrumentos que me parecen muy relevantes y que ya ha comentado Cristín en su intervención, porque uno de ellos se encuentra aquí en el Parque Científico de la Universidad de Valencia, son los agentes de innovación y las unidades científicas de innovación empresarial. Por una parte, las unidades científicas de innovación empresarial, o UCIES, presentes, por ejemplo, en el NTC, en IFIC, en ICEMOL y en el INAM, precisamente lo que hacen es impulsar esa investigación aplicada y orientada a las empresas. Por tanto, son la primera puerta de entrada a las empresas para conocer lo que se está desarrollando dentro de esos grupos de investigación y acercarlos al máximo para desarrollar sus proyectos de innovación. Y por otra parte, los agentes de innovación, cuya labor precisamente es propiciar esa conexión entre las demandas y las necesidades empresariales con los que trabajos que se desarrollan dentro de los centros tecnológicos y de investigación. Y ahí contamos, por ejemplo, con agentes de innovación en centros del CSIC, también en asociaciones empresariales y, como ya comentaba, en el Parque Científico de la Universidad de Valencia. Por lo tanto, me gustaría simplemente agradecer, como no, la invitación por parte del Parque Científico de la Universidad de Valencia. Ellos son uno de los instrumentos que también necesitamos para esa conexión y con estas actividades como INOTRANSFER, pues creo que poco a poco se va consiguiendo una mayor interconexión entre todos nosotros. Y, por supuesto, nuestras puertas están abiertas para que esos proyectos de colaboración y en general ese mayor conocimiento entre todos los agentes, pues estaremos ahí para ayudaros en lo que sea necesario. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Olivia. Yo, la verdad, voy a ser muy breve después de las dos intervenciones anteriores. Para mí es un placer, en nombre de la Universidad de Valencia y también del Parque Científico de la Universidad de Valencia, dado que su director no está, no puede estar con nosotros esta mañana, darles la bienvenida a este primer evento INOTRANSFER en el Parque Científico de la Universidad de Valencia. Es un evento focalizado en el sector de la microelectrónica y los semiconductores y también en inteligencia artificial, dos tecnologías habilitadoras para el mundo que nos espera y que estamos desarrollando y que, desde luego, se desarrolla en un horizonte marcado por los desafíos de la industria de los chips. De hecho, el lema lanzado por la Unión Europea de Snow Digital Without Chips para concienciar a la sociedad europea sobre la importancia de esta tecnología adquiere especial relevancia, tal y como ha comentado Olivia, en nuestro entorno más directo, en la comunidad valenciana, que acumula más del 60% de toda la actividad nacional en el sector de los semiconductores. La celebración de esta jornada se desarrolla en el contexto del PERTE de electrónica y semiconductores por la parte que toca a este ámbito, anunciado por el Gobierno de España y con 12.250 millones de euros de inversión prevista. Su objetivo último, efectivamente, es ayudar a reducir la dependencia del sector de agentes externos a la Unión Europea. Es una dependencia que se hizo evidente a partir de la severa crisis de abastecimiento de microchips provocada por la pandemia de COVID y, sobre todo, de las graves consecuencias que ésta generó en diferentes sectores industriales. Este marco regulador del PERTE chip en la Unión Europea, que es el European Chips Act, se articula en torno a cinco objetivos estratégicos, entre los cuales figuran tres que son especialmente importantes en este contexto que nos ocupa hoy, que es el fortalecer el liderazgo en investigación y tecnología en la Unión Europea, construir y reforzar la capacidad para innovar en el diseño, fabricación y empaquetado de chips avanzados y también abordar la grave escasez de capacidades apoyando la formación de mano de obra cualificada y atrayendo nuevo talento al territorio de la Unión Europea. Es evidente que la combinación universidad-empresa en la Comunidad Valenciana está en condiciones de contribuir de manera significativa a la consecución de estos objetivos en el sector de la microelectrónica. Y ha llevado lugar a iniciativas singulares como BASIC, Valencia Silicon Cluster, una alianza basada, en sus propias palabras, en una idea simple e innovadora, para encuadrar las capacidades de la Comunidad Valenciana en microelectrónica bajo una misma identidad. De ella nos hablará Maite Bacete en su ponencia y junto con las ponencias de la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones, AMETIC, y las misiones chips del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, el CDTI, nos permitirán conocer mejor las ayudas al sector y las colaboraciones que están consiguiendo aumentar su potencial. La jornada incluye también dos mesas redondas. La primera de ellas incorpora a representantes de empresas del sector con vinculación a alguno de los parques científicos de la Comunidad Valenciana y abordará la perspectiva empresarial. Aprovecho para dar las gracias a Analog Devices, World Electronic, B&R Automation y MCSIS por su participación en este evento. Y la segunda mesa redonda contará con la participación de diversos grupos de investigación relacionados con el sector de la microelectrónica en la Comunidad Valenciana, procedentes de la Universidad de Valencia, de la Politécnica de Valencia y de la Universidad Jaume I, a los que también doy las gracias por su participación en la jornada. Es más que evidente que las empresas del sector en nuestro territorio necesitan el apoyo estratégico de las universidades valencianas, que están comprometidas con el avance del conocimiento, la digitalización, la investigación en microelectrónica e inteligencia artificial, en nuevos materiales y que tienen el potencial de situar a la Comunidad Valenciana en la frontera del conocimiento. Ello, sin duda, implica que las universidades han de ser capaces de desarrollar más talento con perfiles más especializados en microelectrónica y fotólica, que son fundamentales para el desarrollo del sector. Es evidente también que las empresas son una fuente permanente de retos tecnológicos que alimentan la innovación en los entornos académicos. Y es por ello que esta jornada, que pretende recoger retos del tejido empresarial valenciano y de los grupos de investigación en el ámbito de la microelectrónica, semiconductores e inteligencia artificial, constituye un punto de encuentro inmejorable para propiciar e impulsar las colaboraciones entre empresas, universidades y sus institutos de investigación en un ámbito que ya se percibe como un nuevo motor en la economía valenciana. Esta jornada, que culminará con la potencia de Luq Yao, del Instituto de Investigación de Tecnología Industrial de Taiwán, ofrecerá para concluir una visión amplia del marco estatal internacional. Si nos está escuchando, le agradezco muchas gracias por aceptar la invitación a participar en este evento. Me gustaría acabar la intervención dando las gracias a la Agencia Valenciana de la Innovación. Sin su colaboración e implicación en esta iniciativa multisectorial de innovación abierta, que es InnoTransfer, cuyo objetivo es impulsar la innovación en sectores económicos clave para la comunidad valenciana, sin vuestra ayuda estos eventos serían sin duda mucho más difíciles de articular. InnoTransfer es una iniciativa de la Red de Parques Científicos de la Comunidad Valenciana que apuesta por fomentar el diálogo entre investigadores y empresas en nuestro territorio. Y ese es precisamente el objetivo de esta jornada. Le doy las gracias al Parque Científico, a toda la gente que ha mencionado, Cristín, por promover y por organizar esta jornada, que espero y deseo que le resulte interesante y provechosa. Muchas gracias. Especialmente esta mesa nos hace mucha ilusión como entidad, como parque científico, porque aquí tenemos una amplia muestra de las empresas potentes, que decía yo, de esa industria potente e imprescindible como es la microelectrónica y la industria de los semiconductores. Aquí tenemos hoy una buena muestra, no hay que mirar mucho fuera. Es verdad que la mayoría son multinacionales, pero hay también iniciativas locales y creo que sin duda va a ser una mesa muy provechosa para conocer a estos participantes. No me voy a extender mucho la presentación, prefiero que lo hagan ellos para dinamizar la mesa y así rompemos el hielo. Empezaremos con Javier Calpe, que hoy representa en la mesa Analog Devices. Buen día, buenos días. Javier, presentante, os doy un minuto para presentaros. Buen día. Yo no me presento porque no soy importante, Analog Devices sí que lo es. Es una empresa transnacional o multinacional de semiconductores con más de 50 años de trayectoria, con sede en Estados Unidos, en Massachusetts. Somos una IDM, que quiere decir, en nuestro sector son empresas que diseñan, pero también tienen la capacidad de fabricar productos. Por tanto, tenemos esas dos patas que en nuestra industria a veces están separadas. Y actualmente estamos aquí en el par científico de la Universidad de Valencia y somos ya cerca de 200 empleados haciendo tareas de I+. Muchas gracias. A continuación vamos a conocer a Jorge Victoria. Hola, pues yo vengo representando a Burs Electronics. Es una empresa de componentes electrónicos. Es una multinacional familiar, la llamamos, porque todavía pertenece a la familia Burs. Tiene 70 años y el señor Burs todavía está con nosotros, aunque sea como asesor. Nos dedicamos a la producción, a la producción de componentes electrónicos y nuestra relación con la microelectrónica, o sea, no hacemos chips, hacemos de todo menos chips. Lo importante aquí es que, claro, los chips no pueden trabajar sin la electrónica alrededor y nuestra electrónica tiene que estar adaptada a los chips que van avanzando. Entonces, nuestros retos son los mismos. Y por eso trabajamos codo con codo con las empresas fabricantes, como Anodevices y otros microchips, no solo aquí, sino en todos los centros de diseño del mundo. Aquí estamos, en el pasillo de aquí delante. Y nada, pasamos al siguiente. Muchas gracias. Y a continuación también vamos a conocer, presentamos a Marcos García. Buen día. Marcos, el micro. Gracias. Súper, súper sencillo. Marcos García, bueno, el delegado de la zona de Levante, de BIR. BIR es una empresa que está englobada dentro del grupo suizo-sueco ABB. Habrá gente que lo conocerá por la Fórmula 1, habrá gente que no lo conocerá. Pero bueno, básicamente elementos de electrificación, motores, elementos que muevan al mundo, vamos a decirlo así. Nosotros somos clientes de WURF, de Analog Devices, y utilizamos esos elementos para fabricar electrónica de control que van dentro de esas máquinas que luego alimentan la industria local y son claves en el supermercado, cuando nos levantamos y nos cepillamos los dientes. Pues esa es, digamos, nuestra área. Es decir, somos dentro de la parte de electrónica, la parte final, que luego repercute en la industria y en el mundo como lo conocemos en nuestro día a día. Muchas gracias, Marcos. De momento hemos empezado con tres empresas que forman parte del ecosistema empresarial del Parccientific, pero también ahora mismo tenemos aquí representación y una muy buena representación de nuestros hermanos del Parque Científico de la Miguel Hernández de Elche. José Antonio Carrasco, buenos días y bienvenido. Soy José Antonio Carrasco, soy director general de EMSIS. Nosotros somos una empresa pequeñita, nacida como un spin-off de la Universidad Miguel Hernández. Estamos en el Parque Científico. Somos 12 personas y hacemos electrónica para sistemas espaciales. Hemos volado cuatro veces ya en cuatro misiones distintas, una suborbital con la Agencia Espacial Japonesa y tres orbitales. El último sistema que lanzamos está todavía en órbita. Es una radio que comunica con Tierra datos científicos de un satélite lanzado por la Universidad Politécnica de Madrid. Y tenemos por delante tres misiones espaciales más, dos el año que viene y una el año 2025. Muchas gracias, José Antonio. Y por último, también una reciente incorporación, imprevista, pero eso también nos da, desde luego nos anima mucho, la de Matthew Ben. Matthew. Hola a todos. Estoy de Inglaterra. Tengo ocho años aquí. Perdona por mi español un poquito feo. Estoy en el mundo de educación y trabajando con universidades y coles y industria también, que estamos usando las herramientas libres de Open Source. Y para los últimos tres años estoy haciendo microchips con herramientas de Open Source. Muy bien, y presentados todos, ahora vamos a conocer un poquito más en profundidad, en detalle, lo que hacen estas empresas, cuál es su vinculación al sector de la microelectrónica y la industria de los semiconductores. Empezamos por ti, Javier. Vamos a conocer en detalle Analog Devices y también que nos aportes ideas, retos, en fin. Entonces, toda reflexión, y por parte de Javier Calde, desde luego, va a ser enriquecedora. Adelante, Javier. Gracias, gracias. Cristín, bueno, pues yo ya he contado el final de la historia antes, con lo cual no sé qué decir ahora, en el sentido de que una de las características de este sector es que existe, y un reto actual es que es un sector muy global y donde está muy segmentado el mercado, en el sentido de que hay empresas especializadas en hacer herramientas de simulación, empresas especializadas en diseñar, empresas especializadas en fabricar o que solo fabrican, empresas que solo hacen IP, que solo hacen bloques y ni siquiera comercializan chips, sino que lo que hacen es vender ese IP, con lo cual, pues realmente es un ecosistema muy diverso, o gente que hace, pues lo que llamamos encapsulado o el test, es decir, hay empresas muy especializadas y además esas empresas tienden a repartirse por todo el mundo, con particular, digamos, centro de masa en el sureste asiático, pero es verdad que es una industria muy global y ahora, pues realmente, cuando el paradigma del mundo plano estaba en vigor, pues era fácil, pero ahora que cada uno quiere su cortijo y poner ahí una valla alrededor, pues digamos que nuestra industria va a sufrir con eso porque ha sido durante muchos años una industria que ha abrazado la globalización. No tanto aunque haya temas de costes, sino por especialización, ¿vale? Hay gente que sabe muy bien hacer muy pocas cosas, pero las sabe hacer muy, muy, muy bien. Y ese es uno de los retos que probablemente vamos a tener, porque a veces parece que se quiere resolver en dos años lo que ha estado derivando durante 30 años y que vamos a poder solventar ciertos problemas pues poniendo dinero encima de la mesa y eso es complicado, es decir, las cosas van a llevar su tiempo y quizás hoy ya me estoy haciendo viejo y pesimista. Yo soy de los de piano, pianos y balontano y donde hay que poner el énfasis es en el talento. Es el talento y paciencia y trabajar todos los días, ¿vale? Apretar los dientes todos los días y esto no va a dar un petardazo en dos años, esto va a dar un petardazo en 10 años, 15 años o 20 años. Y si no estoy yo, pues que lo disfrute mi hija o los que estén aquí. Javier, si queréis responderle sería fantástico. Estoy todo de acuerdo en las cadenas, está muy mundial y también tenemos un problema de las cadenas de talento y en los documentos de la European Union, por este 50 billones de euros, está un pie para educación, para los centros de excelencia como las parques científicas. Totalmente, incluso yo ahora luego a las dos me tengo que ir corriendo porque en Valencia estamos ahora acogiendo una conferencia de doctorandos europeos en microelectrónica que lo organizan universidades italianas y este año han elegido Valencia, se ve que saben diseñar pero no mucho de geografía y han elegido Valencia para hacer esa conferencia y bueno pues las empresas también estamos apoyando esas cosas y yo lo que sí que veo es que todas las empresas, al menos en el clúster valenciano, entendemos que el talento es importante y estamos tratando de contribuir de una manera más o menos decidida en función de nuestras posibilidades con desarrollar este talento y apostar a medio o largo plazo. ¿Alguien más desea formularle algún comentario o pregunta? Siguiendo lo que has dicho, probablemente sepas más que yo de microelectrónica porque nosotros toda la relación que tenemos con microelectrónica es modelos VHDL, hemos llegado hasta RIS 5 en FPGAs, pero cuando veo los planes que para el PERTE, los 12.500 millones que ha dicho Olivia, lo que nos planteamos, estoy viendo que planteamos proyectos de investigación complejísimos para el PERTE, estamos pensando en tecnologías de 4 nanómetros, de 3 nanómetros, tecnologías fotónicas y a lo mejor desarrollar una industria en torno a tecnologías de 90 nanómetros o 60 nanómetros que es suficiente para hacer una gran mayoría de cosas de la IOT, sería suficiente, no plantearnos investigación punta a punta, sino plantearnos hacer una línea de fabricación de 90 nanómetros, de 60 nanómetros, no más que eso, a lo mejor dediquemos los 12.500 millones a hacer una línea de fabricación de hace 15 años o 20 años, que para muchas cosas no hace falta más. No sé qué piensas. Yo primero pienso que no sé de nada más que tú, José Antonio, es uno de mis mitos, aunque sea más joven que yo, pero, y vamos a ver, no quiero ponerme en los pies de los administradores y del legislador, que es una gran responsabilidad la que tienen y sé que lo están intentando hacerlo lo mejor posible. Lo que sí que es verdad es que en algún momento parecía que esto era como cuando éramos pequeños y el coche que más corría era el mejor. Entonces, en mi coche va 300, pues es mejor que el tuyo de 250 y esto es mucho más complejo, es decir, hay muchas cosas, por ejemplo, para el mercado del automóvil, pues probablemente los 5 nanómetros en poco van a tener relevancia. Hay nichos y, digamos, el nombre nichos parece que sea una cosa despectiva, pero no es así, nichos de mercado que a lo mejor deberíamos explotar y en Valencia pues está la nanofotónica, pues he tirado piedras contra mi tejado o tenemos en potencia pues el GAN o el SIC o simplemente el Mord & Mord, es decir, hacer tecnologías en las cuales integres magnéticos o integres otros componentes y que no hace falta para ciertas cosas ir a esas geometrías y con 90 nanómetros, 65 o incluso 180, todavía la mayor parte de los proyectos en el mundo están haciéndose con 180 nanómetros hoy en día. Entonces, esto no es de a ver qué coche tiene más velocidad punta y yo creo que en algún momento pues se irá afinando y trataremos de ver dónde podemos diferenciarnos como país. Para que vaya progresando la mesa, ahora también es momento de escuchar a Jorge Victoria. Jorge. Aquí estamos hablando de un tipo de retos que no controlo yo, pero vamos a ver retos técnicos que retos de este tipo. Yo en este punto lo que veo y en su línea que la investigación bachamuso y mucho más allá no nos va a permitir tampoco recuperar el gap de experiencia que tenemos con los que han sido hasta ahora, los que han llevado el sureste asiático todo este mercado. Recuperar ese gap que tenemos con ellos es correr detrás y bueno, yo tampoco soy muy optimista pero tampoco creo que yendo solo a lo puntero vayamos a conseguir reducir ese gap. Yo creo que aquí el talento hay de sobra, creo, y siempre lo ha habido. El problema ha sido qué condiciones hemos dado a ese talento, cómo lo hemos retenido y cómo lo hemos potenciado. Y eso es uno de los retos que veo yo. O sea, yo de talento creo que en este peñón, creo que en Valencia no hemos tenido nunca ningún problema de talento, sí hemos tenido el problema en reconocer el talento, conservarlo y dar las herramientas para que den sus frutos. Y muchos lo han hecho en otros países y lo sabemos. Entonces, muchas veces el apostar mucho por generar talento para después no poder detenerlo es hacer el primo, que lo hemos hecho hablando mal, durante muchos años y por eso grandes potencias, como puede ser Alemania o Francia o Inglaterra, se han estado nutriendo del talento formado aquí. Entonces yo creo que es uno de los puntos claves, generar talento muy bien, pero después que se quede allí y que potenciemos que den los frutos que tienen que dar. No los tengamos, bueno, tampoco quiero volverme en ese plan. Jorge, eso era como continuar, ¿no? Como continuar la conversación que ha iniciado Javier, pero inicialmente tenías preparado, ¿no? Sí, o sea, retos en cuanto a tecnología, sí que es donde tenemos nuestro trabajo aquí en cuanto a desarrollo de productos y materiales y la cooperación con la universidad en la cátedra de EMC que tenemos aquí en Burjasot. Los retos que nos planteamos, que también lo que se trata es que buscamos soluciones, uno es la compatibilidad electromagnética, porque al final estamos ensuciando el ambiente electromagnético en gran medida, que es lo que es más complejo y es muy difícil, cada vez más difícil, que en ese entorno trabajen tanto los chips como la electrónica que va alrededor. Y es una de nuestras tareas, que trabajamos alrededor de chip, conseguir que el chip pueda funcionar en estos ambientes. Porque cada vez el chip es más susceptible, queremos consumar menos, trabajar niveles de tensión más bajos, pero cualquier ruido que hay de cualquier parte te lo estropea. Y cada vez tenemos también más frecuencias, más altas frecuencias, más protocolos. Tenemos ahora bien los SIC y los GAN con un espectro en frecuencia y unas potencias brutales. Entonces, muchas veces no es que el chip o el circuito funcione cuando lo estás diseñando, es que después, cuando lo llevas al mundo real, sea capaz de funcionar con todo lo que hay alrededor y en el ambiente en el que tiene que trabajar. Es un punto que veo crítico, es cómo hacemos que los nuevos chips y en el mundo que tenemos ahora electrónica sean capaces de convivir con todo lo que hay y el otro es el tema de la vida, de esos componentes. Por supuesto, cada vez lo queremos todo más pequeño, más suyo, pero eso lo hace cada vez menos resistente. Antes era muy fácil, antes era pues, como la edad media, si tenías un ruido, una flecha, pues con apartarte o poner un muro era suficiente. Ahora esto como si fuera pues una guerra materialógica. O sea, te entra por todas partes y es mucho más complejo. Entonces, para mantener también el tema térmico, es un tema crítico para nosotros también, porque al final la temperatura te deduce la vida útil de ese chip. Entonces, el chip que en tu laboratorio funcionaba súper bien, después lo llevas a la vida real y funciona peor y dura mucho menos. Y es donde creemos muchas veces que a veces pasa, pues nosotros trabajamos mucho con los fabricantes de diseñadores de chips en todo el mundo, en el centro de investigación de Asia, Estados Unidos, en Alemania. Y muchas veces el problema, lo que va a decir también, es que las tecnologías van muy rápido, pero después para la vida real no están realmente preparadas. Es que es también un reto. Si vas a ver un chip que se llama una maravilla, pero después lo pongas donde lo pongas, no es viable. Y son los retos que vemos nosotros, que trabajamos nosotros desde nuestro centro aquí en Marén. Y además, nosotros lo he hablado un montón. No sé si alguien quiere comentar. ¿Sí, Marcos? Iba a comentar con esto de las altas tecnologías y demás. Nosotros ahí estamos en esa parte final y a veces se habla de los chips y digo, no, los chips no te dan de comer. No te dan de comer, pero el pan que comes, ahí hay temas de chips, de cómo se fabrica el pan, cómo se cocina, cómo se embala. Y claro, hablábamos de alta tecnología o tantos nanómetros, pero a veces no tenemos sensación. Pensamos que cogemos y conseguimos chips de donde sea. Pero cuando llega un momento que no hay, aparecen muchas dudas en el consumidor. Oye, ¿y cuándo voy a tener este siguiente lote? Por ejemplo, el verano pasado todos nos acordamos que no había hielo en los supermercados y hablábamos de algo tan básico como agua congelada. Cuando hablamos de productos más tecnológicos y más avanzados, hay unas dinámicas con unos tiempos que luego afectan y afectan a los consumidores, afectan a todos nosotros con productos tan básicos como puede ser el propio trigo o los tomates o incluso el colchón en el cual nos vamos a dormir. Hay elementos que para su fabricación es necesario esos chips. Entonces, tener esa base dentro de Europa, en una zona, como hablábamos, ese cortijo controlado, esa barrera, que sepamos que no somos dependientes, tiene más implicaciones de lo que parece. Porque todo esto a veces es una muy ciencia ficción, cohetes que van al espacio, y mucha gente de la calle dice, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Pues es parte de los ladrillos del mundo como lo conocemos. Sin eso, pues tendremos que replantear mucho todo, desde cómo comemos, cómo vamos al supermercado y cómo vamos a trabajar. Entonces, bueno, es una de las menciones que debo de hacer por aquí. En el caso de José Antonio y Matthew, ¿queréis hacer alguna valoración? En vuestro caso, tanto de Marcos como de José Antonio y Matt, traéis una presentación. ¿Queréis hacer la presentación en base a lo que habéis compartido con nosotros? ¿Queréis explicarlo desde la mesa? ¿Os damos la posibilidad técnica de presentarla? ¿Serías tú, Marcos? ¿Quieres venir aquí para verlo? O tienes la posibilidad de un pasador. Pero entiendo que necesitarás verlo. Aquí mismo. Y, por ejemplo, aquí vemos un caso de, oye, algo tan básico como una bolsa que va en nuestro producto, yo qué sé, desde la comida de la mascota, o en las chucherías del niño, o la fruta deshidratada, pues aquí todo esto son chips. Entonces, nosotros nos hemos acostumbrado a un tipo de embalaje, de formato, que vamos al supermercado esta, con que falte un chip, toda esta máquina deja de funcionar. Estamos hablando de elementos que pueden costar céntimos. Pero luego, la gente va al supermercado y dice, oye, es que no está esto, o no saben cuándo me lo van a traer. Entonces, claro, aquí hay grandes multinacionales que nos afectan en nuestro día a día en algo tan básico como la alimentación, que hay implicaciones detrás de esos sistemas productivos, hay vinculaciones muy, muy fuertes con los semiconductores. Y, bueno, os he traído ahí fuera un pequeño concepto de una nueva tecnología. Son unos elementos que le evitan magnéticamente. Y, claro, estos nuevos chips permiten fabricar elementos de electrónica que antes no existían. Y esto a su vez redunda en cómo los elementos en el supermercado los conocemos. Y, por ejemplo, hay cosas que afectan también a la salud, porque luego la gente quiere tener tratamientos personalizados de salud. Claro, todo esto está muy bien, pero esto, ¿en qué se basa? Mucha inteligencia artificial, pero hay un elemento físico constructivo. Y ahí es donde aparecen los chips. Es ese punto de vinculación de esta mesa, de estos diseños, con el mundo real en el que nosotros vivimos. Entonces, esto no nos tiene que parecer un tema muy alejado, sino tiene unas implicaciones muy fuertes. Y, como digo yo, localmente, pues hay campeones mundiales de fabricaciones en colchones y pimientos. Entonces, tenemos que pensar que todos los pimientos que hay en el supermercado están pesados, eso implica chips, o elementos tan básicos como una cama en la que nos vamos a dormir esta noche, pues está cosido y no son personas humanas quienes lo cosen. Entonces, todo esto hay unas implicaciones ahí en los chips. Y tener la capacidad de que estén diseñados, controlados y disponibles en la Unión Europea es más importante de lo que nos imaginamos. Y, bueno, esto es un poco lo que quería presentaros rápidamente para traer un poco, como digo yo, que no sea solo satélites o nanómetros, sino que veamos las implicaciones de estas líneas de trabajo que tienen en todos, en todos y cada uno de nosotros, en nuestro día a día, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Y ya está, parte dejo vía libre. Muy interesante, desde luego es un buen ejemplo de lo que implica de la industria que estamos abordando hoy, es un muy buen ejemplo. A continuación, pasaremos, doy la palabra a José Antonio Carrasco. José Antonio, ¿hacemos lo mismo? Ah, ahora sale, perfecto. Lo más cerca que estamos de los chips es, a ver, es, por ejemplo, en una FPGA, el cuadradito ese más grande que veis ahí es una FPGA con un modelo VHDL, donde también hemos metido, por ejemplo, un Corea de RIS 5, que es lo que estamos trabajando ahora y es lo más cercano a la microelectrónica. Eso es un sensor angular, para medir ángulos entre paneles solares o entre antenas y satélites que hemos desarrollado por la Agencia Espacial Europea. Como os he dicho, estamos en Elche. Hemos lanzado varias veces. Aquí lanzamos con un misil S-520 de la Agencia Espacial Japonesa. Lanzamos también con un lanzador Soyuz de los rusos, que ahora no podemos seguir lanzando con él. Y bueno, tenéis varios ejemplos de cosas que hacemos. Este proyecto del lanzador Soyuz batió el récord de la nave más grande que da vueltas alrededor de la Tierra porque la pelota esa roja se separó de la nave y estuvo 32 kilómetros unidad por un cable comunicándose con ella. Si veis el libro INDES de 2009, estamos ahí. Podéis buscarnos. Este es el sistema que os decía antes. El de en medio es una radio que lleva cuatro años volando y retransmitiendo datos científicos de un satélite de observación de la Tierra. Aprovecho también para que veáis que para hacer estas cosas hace falta tener algún sello de calidad. Nosotros somos AS9100, que es una evolución del ISO 9001 y que permite poner sistemas electrónicos en aeronaves o en cohetes espaciales o en satélites. Es lo que te piden para poner. Bueno, hemos hecho muchas cosas. Así lo más destacado es acabamos de cualificar un gravímetro en la Agencia Espacial Europea que es un cacharrito muy pequeño. Ahí está entre mis manos. Esa cosita que está entre las dos manos es capaz de medir una gravedad de 0,36 micrómetros por segundo al cuadrado. Y irá embarcado en una nave pequeña que aterrizará en un asteroide, en dimorfos, el mismo asteroide en el que la NASA le pegó un golpe el año pasado. Es lo último que hemos hecho y se lanza el año que viene. Y ya por último, para acabar, y si logra, hacia atrás. Toda la tecnología que hemos desarrollado de un microsatélite propio en la que de nuevo hacemos uso de FPGAs, de microprocesadores que tenemos cualificados y todavía no hemos metido el Core RISC 5, pero estamos trabajando en él. Muchas gracias, José Antonio. Además del esfuerzo de venir desde Elche, el esfuerzo sobre todo mayor de explicar algo tan complejo en menos de cinco minutos. Así que muchísimas gracias también por tu participación. Por último, escuchamos a Matthew Ben. Bueno, Matt, vamos a compartir. Vale. Un poquito overview por las últimas... Pues antes de que empezar, como he dicho antes, está un problema de las cadenas y tenemos problemas de educación a más gente para trabajar en este campo. Y esto es mi campo. Este mundo cambia mucho hace tres años cuando teníamos las primeras oportunidades para hacer chips abiertos con un PDK abierto. Normalmente necesito firmar un NDA para empezar. Hace más difícil para enseñar a estudiantes o con otra gente que tiene interés. Hace mi primero microchip hace un año detrás de este y tenemos ocho oportunidades para hacer chips y Google pagando. Una oportunidad cada trimestre para 40 personas. Este ya está ya terminando y estamos buscando para otros métodos para hacer chips. Porque normalmente en educación no puedes hacer tu propio chip hasta que tiene un PHD porque es demasiado caro o no tienes las herramientas. También las herramientas es como 100.000 euros cada persona, cada año. Muy caro. Es difícil para pagar. Tenemos una comunidad en el mundo de libre silicón con 5.000 personas y tenemos un nuevo PDK dentro de un poco desde una fábrica en Alemania que se llama IHP. Un 130 nanómetros. Como dijimos antes, no solo necesitamos foco en las más pequeñas, las más nuevas. También tenemos muchos nichos que podemos utilizar en las grandes y un interesante en este es que puede funcionar hasta 300 gigahertzios. Muy bien para radio, para analog devices. Tengo un curso con 300 personas. Hacemos 50 diseños de chips y tengo un montón de información aquí libre para ver, para leer. He hecho este sistema para utilizar más espacio en el chip. Pon 16 diseños dentro de uno cada uno para hacer más barato. Tenemos un montón de herramientas libres. No está en competición con las herramientas propietarios. Está mucho peor, pero también puedes hacer cosas guay y aprender mucho. Tenemos, este es más para digital, es más avanzado que tenemos en analógico, pero en mi opinión, analógico y mixed signal es muy, muy, muy importante. Y tenemos cosas que no tengo, como herramientas para diseñar para radio, muy importante. Ejemplos. USB, un radio de satélite de 5 GHz. Este es, en la izquierda, es dos RISC-V procesos con FPGA dentro, ADC, CDA, más cosas para espacio, más mixed signal stuff. y este también es interesante, es un RISC-V con 5 GHz radio. Con las herramientas abiertas, podemos hacer cosas que no puede hacer con los propietarios, como pone en el nube, pone libre, y con este enlace puedes probar en tu navegadora. también estoy trabajando en este proyecto, Tiny Tape Out, es mucho más eficiencia, tengo espacio para 300 pequeños diseños dentro y estamos trabajando con niños, como mi niña de 9 años pone su propio diseño dentro. Coge 300 diseños, es posible para hacer tu diseño en la navegadora utilizando GitHub Actions, tiene oportunidad para utilizar su compute en la nube si tu proyecto es abierto. Este tamaño es muy pequeño pero tienes 24 entradas. Pongo todos los diseños entre este grande y vamos por la próxima en septiembre dentro de dos mesas y luego pone este chip en una placa y envía a las personas que envían su diseño. Estamos con 100, 500, 300 diseños cada uno está funcionando bien y tenemos muy buenos proyectos como CPU tenemos un CPU de RISC-V aquí un FPGA Ring Oceleta Mixed Signal tenemos una buena comunidad con un sensor fuma este es mi favorito la la más voltaje entrada la más regret tienes la más humo y estoy trabajando en esta herramienta es para para tú en Analog Devices para aprender las cosas analógico y todo también todo es en la navegadora no necesitamos cagar cosas y puedes si quieres probar contáctame aquí luego gracias superinteresante ese aplauso lo extendemos a todos los miembros de la mesa pero no vamos a cerrar esta mesa sin antes daros la oportunidad por mención yo creo que Javier no sé qué te ha parecido como te ha mencionado varias veces en su exposición en su presentación Analog Devices ¿qué le parece esta fórmula pública de los chips? lo interesante de esto es el hecho de que ha habido una barrera tradicional en el mercado de la microelectrónica de que no había herramientas de que era muy caro era difícil enseñar eso en las universidades era difícil que alguien trasteara y eso hacía que fuera más atractivo hacer software que hacer hardware entonces estas herramientas ayudan mucho a romper a romper ese miedo o esa dificultad de que la gente trastee con dispositivos y por tanto en ese aspecto en el aspecto de negocio no voy a comentar pero en el aspecto de formación que para nosotros es vital sí que le vemos un interés enorme Estamos asistiendo a una sinergia en directo Jorge Marcos José Antonio ¿queréis compartir alguna valoración? Bueno yo ya lo conocía porque de hecho has hablado con nuestro CTO Francisco García de Quirós que te teníamos en el rato Yo iba a decir que en principio a todos esto a todos nosotros como personas podría ser independiente de esto o no afectarnos pero la seguridad de la cadena de suministro se tiene que valorar entonces si se utilizan herramientas que pueden en un futuro alimentar esa parte de los estudiantes del talento que luego nutre a las empresas que eso se hace digamos en un ambiente más regional y que nos permite en el futuro tener más resiliencia más independencia creo que a largo plazo es positivo para todos es un poco la visión que yo transmitiría aquí Jorge ¿quieres añadir alguna conclusión alguna idea de conclusión de la mesa? Gracias a todos por la atención pero antes como todavía tenemos unos cinco minutos ¿alguien desea formular alguna pregunta compartir alguna idea alguna reflexión con la mesa? ¿este es el momento ahora o nunca? Nomás repitiendo igual de la parte de la formación de talento yo veo mucha gente saliendo de doctorados de ingeniería de parte física científica ¿cuáles son las herramientas específicas que necesitan en esta área que no están siendo cubiertas en la universidad por ejemplo? No es una herramienta pero una cosa que pienso que es importante es puedes ganar más en software y mucha gente empezar en hardware y luego ver que sus colegias trabajan más fácil y con más más dinero también Yo creo que también cada empresa tiene sus propios problemas nuestro problema es que lo que necesitamos es gente que sepa muy al detalle muy profundamente entienda el funcionamiento de los circuitos o tenga esa ambición de ser el mejor en su campo no queremos a nadie mediocre y eso supone un compromiso de las personas que no es tan común como debían ser ¿Alguien más se anima? ¿No? Yo por recuperar lo que habéis debatido esta mesa ha sido al revés ha habido primero debate y después presentaciones formales pero quién dijo que teníamos que seguir como otras otro tipo de presentaciones han sido por cierto muy interesantes Yo quisiera recuperar ya que tenemos aquí presencia y después de esta mesa vamos a escuchar en el apartado de colaboraciones y ayudas se ha hablado de las ayudas no son el todo y yo no sé si representantes por ejemplo de Valencia Silicon Cluster del CEDETI o de AMETI quisieran compartir algún comentario con lo que señalaban desde la mesa con respecto a las ayudas Yo como sé que me invitas para provocar y estoy en la mesa pues voy a utilizar voy a utilizar mi palabra pero estoy en la mesa entonces tengo preferencia Yo la única reflexión que haría es cuando uno planta un jardín y hay unas pocas flores no riega manta riega gota a gota entonces intentemos hacer las cosas poquito a poquito Emilio ¿querías? ¿sí? Vale Bueno simplemente porque habéis hecho los comentarios no quiero interrumpir porque ha sido muy interesante vuestros comentarios en general Bueno yo voy a comentar ahora la convocatoria de ayudas que es verdad que es una convocatoria muy novedosa sale por primera vez o sea una cosa como esta es importante y simplemente yo diría que es un poco el concepto que tenemos siempre nosotros es que las ayudas son herramientas pero como habéis comentado la base hay que crearla desde cero y esto es un camino de largo recorrido bueno tenemos quizás la oportunidad de aprovechar unas ayudas que han llegado de Europa ahora y intentar aprovechar el momento pero con esto no vamos a crear una industria es verdad y yo sé porque yo además trabajé un poco en este tema hace muchos años que Europa ha perdido hace mucho el ritmo respecto a otros bueno por supuesto respecto a Asia y respecto a Europa también pero es verdad que en España se hace hay una industria hay sectores que son quizás de industrias no altamente tecnificadas pero que cada vez usan más la tecnología y sobre todo la electrónica habéis puesto ejemplos y bueno quizás ese sea el nicho nuestro por supuesto tenemos cosas tan interesantes como los temas que habéis comentado de industria del espacio y tal que también los tenemos pero que bueno esto es una oportunidad yo hablo respecto a las ayudas una oportunidad que tenemos que aprovechar que yo creo que encaja bien en lo que se está realizando en España por supuesto son ayudas que tienen que ir un poquito más allá de lo que se está haciendo porque si no no tendría sentido me refiero un poquito a romper un poco el esquema de lo que estamos haciendo y hacer algo más innovador pero que encaja bien con las posibilidades que pueda haber en el país y aprovecharlas es verdad que con eso no vamos a hacer una industria tenemos que trabajar día a día y apostar por este sector que además es verdad que estoy de acuerdo con el talento en España es bueno hay buen nivel de formación y quizás nos falta pues eso quizás la parte más empresarial y la parte más también de redes de estar en redes donde porque esto al final tú no puedes estar aislado en el mundo necesitas tener unos proveedores necesitas tener también unos clientes y un ecosistema alrededor que facilite pues que esto se movilice un poco bueno yo siguiendo siguiendo con el tema de las ayudas yo bueno las ayudas sí pues pueden ser una ayuda pero yo siempre digo que la ayuda es el mercado entonces al final al final la ayuda es el mercado y el otro día me llamó un señor y me dijo que nos iban a dar un premio a la empresa y la gente de la empresa me decía pues contento y decía me da igual el premio a mí el premio es que me compren lo que os acabo de enseñar eso es el premio y que me lo compre un cliente entonces el objetivo final es el mercado no las ayudas no que ahora entendéis por qué yo quería ser como José Cuento sea mayor antes de que abandonéis la mesa desde luego y como colaboradores del programa Inno Transfer os animo a que compartáis a que exploréis la plataforma y también lo transmito al público asistente que hoy nos acompaña que tenemos una web Inno Transfer punto org disculpad pero forma parte de la jornada que exploréis hay un apartado precisamente de lo que hoy estamos abordando que más que soluciones estamos abordando retos por favor si podéis compartir con nosotros algún reto que consideréis que desde el programa desde esta iniciativa de innovación abierta podemos contribuir a conectaros con otras empresas con centros de investigación desde luego esta es la vía es Inno Transfer Inno Transfer punto org muchísimas gracias a todos por vuestra participación en la mesa un fuerte aplauso por favor bueno como veníamos ya de la mesa anterior del final de la mesa precisamente ya estábamos hablando de la cuestión de las ayudas las redes las colaboraciones pues precisamente de todo ello vamos a abordarlo también es una mesa pero serán ponencias individuales aunque naturalmente agradeceremos si os podéis también también podéis interactuar entre vosotros y desde luego cualquier consulta cualquier idea reflexión pregunta que queráis también hacerles llegar a los ponentes que a continuación vamos a conocer y escuchar la primera es Maite Bacete que viene es directora no aunque a veces viene presidenta del Valencia Silicon Cluster desde luego una entidad muy potente en estos momentos porque ellos y ellas han sido los responsables los catalizadores de que tengamos actualmente una estrategia valenciana de semiconductores una experiencia apasionante pero también desde luego muy intensa Maite así que enhorabuena por vuestra labor Maite muchas gracias por acompañarnos hoy a continuación escucharemos a Eduardo Valencia el responsable del sector de microelectrónica de la asociación multisectorial de empresas españolas de electrónica y comunicaciones a METIC Eduardo muchísimas gracias por venir desde Barcelona mucho el esfuerzo de venir desde Barcelona aquí es verdad y eso hay que recordarlo cada vez que lo hacemos desde luego hay que recordarlo y también a continuación escucharemos a Emilio Iglesias antes le hemos escuchado pero ahora desde luego vamos a conocer en detalle a lo que ha venido hoy desde Madrid como jefe del área del departamento de promoción institucional y cooperación territorial de misiones chip del centro para el desarrollo tecnológico y la innovación más conocido por sus siglas CDT a los tres muchísimas gracias por estar con nosotros hoy os emplazo a que en vuestras presentaciones podáis venir aquí directamente a la tril para visualizar vuestras presentaciones por favor Maite muchas gracias un aplauso por favor de inicio bueno pues en primer lugar gracias a InnoTransfer a Cristín por invitarnos y darnos la oportunidad pues de un poco presentar qué es esto del Valencia Silicon Cluster que a algunos os sonará a otros poco y quería queríamos aquí aprovechar esta invitación para compartir en qué consiste este Cluster y cuáles son nuestros objetivos y nuestros planes como decía antes Javier el cambio de este sector no va a venir de la noche a la mañana pero hay que ir sembrando 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 y haciendo esos pequeños cambios y esos pequeños pasos para que realmente en unos años los que trabajamos en este sector y confiamos en la fortaleza del mismo veamos esos frutos el Valencia Silicon Cluster se ha creado muy recientemente a raíz del PERTE Chips del Chips Act en Europa nos dimos cuenta de la fortaleza que teníamos en Valencia en particular tenemos más del 50% casi de multinacionales en el sector de la microelectrónica situadas aquí y un porcentaje muy importante del talento dedicado a semiconductores también está concentrado en la comunidad valenciana es más del 60% aproximadamente con dos de las empresas que más gente tienen diseñando en el campo de la microelectrónica en España con más de 100 empleados en ellas se creó en el 2022 aunando esas características singulares que hacían que hubiera empresas de microelectrónica y de fotónica aquí situadas y con el objetivo de promover el sector de hacer que se conozca más lo que se puede hacer en la microelectrónica y la fotónica conocer esas fortalezas y aunar fuerzas con las universidades para llevar a cabo acciones que hagan que este sector pueda crecer las empresas que formamos fundadoras del Valencia Silicon Cluster somos MaxLinear Analog Devices Bosch AMS Osram en la parte de microelectrónica y en la parte de fotónica todas ellas son spin-offs de la universidad y Pronix Dash Photonix y VLC Photonix y todas ellas pues empresas que están despuntando en el terreno de la fotónica de una forma muy singular además tenemos la gobernanza industrial en la parte de gobernanza y definición de estrategia del clúster y una startup que es Digital Health Data que está ahora mismo arrancando con todas las acciones un poco que hemos llevado a cabo estamos colaborando muy de cerca tanto con la universidad de Valencia como con la universidad politécnica porque creemos que es la única forma de llevar el proyecto adelante y hacer que realmente consigamos cambios en el ecosistema aquí en la comunidad estamos también trabajando en la definición de la incorporación de nuevos miembros a la asociación queremos que esta asociación también se nutra de los agentes de la cadena de suministro dentro del ecosistema de semiconductores y para ello pues lanzaremos la posibilidad de que otros miembros se puedan incorporar porque seguro que va a haber sinergias y colaboraciones muy interesantes entre las empresas que están en la comunidad nuestra estrategia se basa en tres factores desde luego los fundadores estamos centrados en el desarrollo de chips tanto para microelectrónica como para fotónica y creemos que tiene que ser así tiene que poner en valor esa concentración de empresas que hay aquí en la comunidad y hacer que esto crezca partiendo de esa semilla tiene que tener un enfoque global como decíamos antes nadie en este sector hace cosas individualmente y no se alimenta de proveedores o sus clientes no están a nivel internacional no tendría ningún sentido aunque sí que tiene sentido potenciar el ecosistema aquí en la comunidad valenciana y hacerlo crecer y a nivel nacional también por supuesto y luego el talento el talento escuchaba antes en la mesa no hay un problema de talento yo creo que sí que hay un problema de talento algunas de las empresas que estamos en el clúster no hemos conseguido cubrir plazas que teníamos abiertas por no encontrar el talento adecuado con la experiencia adecuada entonces sí que tenemos que poner herramientas para formar de forma más específica y con conocimientos más centrados en microelectrónica en fotónica para que podamos nutrirnos de gente que salga de la universidad con mayor formación actualmente cuando nos nutrimos de gente de la universidad que están funcionando muy bien pero nos lleva un tiempo bastante largo digamos que sus conocimientos mejoren para poderlos aplicar en nuestras empresas y lo que tenemos que aprovechar es los fondos del PERTE para hacer que eso cambie y que haya titulaciones específicas que estén más enfocadas a los skills que necesitamos en este campo en otras universidades en el extranjero hay másters específicos en microelectrónica hay grados específicos y a eso es a lo que tenemos que tender a que haya una formación específica entonces por eso ha surgido la idea del campus internacional de semiconductores que engloba estas tres ideas que estábamos destacando y en eso estamos trabajando en definir un proyecto que aúne estos tres factores el ecosistema que queremos hacer evolucionar como os decía empresas multinacionales de microelectrónica existentes y otras por venir ojalá haya nuevas inversiones en este campo empresas de fotónica integrada hacer que estas empresas crezcan y fomentar lo que os decía la tercera pata que es la parte de conocimiento trabajar con las universidades con centros de investigación en proyectos de colaboración que estén cercanos a las necesidades de la empresa y que tengan una aplicación cercana luego desarrollar sobre todo también la cadena de valor con los usuarios de estos chips tenemos aquí empresas de automoción fuertes y otras cuantas que utilizan los chips en sus aplicaciones con lo cual desarrollar esas sinergias y hacer que haya proyectos que aúnen el valor de cada uno de los miembros de la cadena de valor el clúster ya se ha formado y como os decía están esas empresas que forman el core de BASIC de Valencia Silicon Cluster y van a ir uniéndose otras empresas y otros colaboradores que esperamos pues en breve ir incorporando en la asociación y estamos trabajando en este campus internacional de semiconductores involucrando también a las autoridades trabajando con las universidades y viendo cómo llevar a cabo lo que sería este campus cuya misión es hacer crecer este talento es básico para el crecimiento de estas empresas en el sector el factor educativo es clave y aumentar la competitividad del sector industrial en el campo de los semiconductores sin olvidarnos del ámbito internacional del mismo o sea no podemos pensar que esto haciéndolo en España y clientes en España y todo en España va a ser la solución luego por supuesto tener este ámbito esta ambición de que el proyecto sea líder en España y que tenga que se acabe siendo un referente también a nivel internacional vale entonces bueno pues en ello estamos trabajando vamos a continuar haciéndolo ahora mismo estamos con una situación de cambios de gobierno que pues de alguna manera nos afectan pero sigue seguimos pues con empeño para que para enseguida que haya también una nueva gestión en a nivel de la nacionalidad pues trabajar con ellos para llevar este proyecto adelante y eso es todo luego si queréis alguna pregunta muchas gracias muchas gracias Maite por tu presentación y a continuación invitamos a Eduardo Valencia buenos días a todos antes antes que nada quiero agradecer al parque y no transfer la invitación es un placer que invitéis a organizaciones como el Valencia Silicon Cluster que tiene una visión global pero tiene luego el conocimiento del territorio que es importante y a Metic que es una asociación más de ámbito nacional que es lo que os voy a explicar haré como tres partes primero que es a Metic creo que es importante que conozcáis la actividad que estamos haciendo las organizaciones para este ámbito por lo cual la segunda parte concretaré lo que estamos haciendo en microelectrónica y luego por último viendo el título de la jornada intentaré enfocarme en algunos retos que hemos identificado qué es a Metic Metic es la asociación que representa la industria tecnológica digital a nivel nacional somos un grupo de empresas que lo que queremos es desde la asociación con los objetivos que tenemos es que los ciudadanos españoles se beneficien con las acciones que hacemos desde la asociación de lo que es la economía digital que haya para resumirlo que tengamos un país con mejores empresas con mejores empleos con una mejor industria y con una visión a futuro que desde la industria o la colaboración pública o privada podamos dar pautas o resúmenes que desde las empresas se pueden aterrizar como conclusiones a la administración para que pueda tomar nota de hacia dónde las empresas necesitan apoyo seguimiento o simplemente respaldo para poder avanzar pero el objetivo al final es la ciudadanía en general tenemos 320 asociados de empresas de todos los tamaños pequeñas, medianas, grandes la mayoría son pequeñas empresas todas ellas transformadoras contamos con las plataformas globales que todos conocéis tanto fabricantes como bueno pues Amazon, Facebook y etcétera así como empresas españolas grandes y medianas también que son transformadoras de los ecosistemas tecnológicos industriales y muchas pymes y startups que nacen muchas de ellas de centros tecnológicos o de empresas o de parques científicos como este de manera indirecta representamos a más de 10.000 empresas porque tenemos varias asociaciones dentro de Ametik y este año cumplimos 50 años de historia ¿qué somos Ametik? pues somos un foro de discusión las empresas las empresas en Ametik participan en igualdad de condiciones participan en todos los grupos en los que deciden estar y siempre se establecen unas normas de participación y de consenso uno de nuestros objetivos es mantener una relación constante con aquellas administraciones que deben de escuchar a la industria con propuestas somos una asociación propositiva y también es subrayado en negrita la representación territorial internacional somos miembros de Digital Europe donde cualquier propuesta que desde nuestros grupos se establece como prioritaria la hacemos llegar a nivel nacional a los agentes que queremos que la escuchen pero después a través de Digital Europe la hacemos llegar a la Comisión Europea consensuándola con el resto de patronales europeas para asegurarnos que la realidad de la industria española se tiene en cuenta en esas propuestas organizamos una serie de eventos a nivel nacional relacionados con varios ámbitos como la inteligencia artificial como el talento el turismo o el encuentro de la economía digital en las telecomunicaciones que hacemos con la Universidad Menéndez Pelayo siempre la primera semana de septiembre en Santander que son tres días de conferencias donde hay una altísima participación de la administración pública en las ponencias y donde la industria explica dónde están las tendencias hacia dónde vemos que va el futuro de nuestra industria y la administración de alguna manera responde con qué programas o con qué iniciativas o instrumentos podrá acompañar a la industria en ese recorrido es un evento al que os invito si entráis en la web de Ametic podéis inscribiros ahí tiene créditos porque forma parte de la escuela de verano es el programa más longevo este año tendremos la edición 37 y si es online podéis apuntaros tenemos una amplísima colaboración con la administración pública no voy a entrar en todos los locos que hay aquí porque creo que lo más importante es que tenemos aquí un representante del CEDETI con el que tenemos una excelente interlocución además de con el Ministerio de Economía del que depende ahora el comisionado especial del PERTECHI en Ametic han surgido iniciativas muy brevemente como las propuestas de los macroproyectos extractores que de alguna manera fueron el origen de los actuales PERTE es decir en Ametic hubo un debate muy profundo de cuáles eran los sectores industriales más importantes del país aquellos sectores de los que sobre todo depende nuestra economía y lo que queríamos era consensuarlo dentro de COE con todos los sectores productivos para que se analizaran con una visión a largo plazo con presupuestos generales del Estado para garantizar que ese liderazgo que se tiene en España en esas industrias se mantenga con el tiempo entonces hicimos una propuesta de cinco proyectos extractores un relacionado con la agricultura otro con el turismo otro con la salud otro con el deporte y de allí y otro del transporte y la movilidad y de allí surgió pues parte del por ejemplo de lo que es el PERTEBEC del vehículo eléctrico y conectado por lo cual mantenemos una amplia interlocución porque nuestro rol es trasladar como decía al inicio esas inquietudes o esos consensos de la industria y por poner otro ejemplo también dentro de METIC surgió la propuesta de crear un centro de innovación de trabajo en red que se llama Instituto Ricardo Valle que se ha constituido el primer centro en Málaga que tiene varias verticales y una de ellas es desarrollar microelectrónica lo pongo como ejemplo para que veáis como dentro de las organizaciones surgen iniciativas que luego tienen un impacto en el territorio que es en parte de lo que estamos hablando aquí en Valencia en METIC nos organizamos en diferentes comisiones y grupos de trabajo una de ellas porque hay varias son de ecosistemas industriales una de ellas es la comisión de industria electrónica que decidió el año pasado en febrero crear un grupo de trabajo sobre microelectrónica con los siguientes objetivos primero si queríamos fomentar la microelectrónica teníamos que saber o entender quienes somos en este ámbito a nivel nacional por lo cual el primer objetivo era realizar un mapeo del ecosistema español de microelectrónica el segundo es poder dinamizar y posicionarlo a este ecosistema a través de dos iniciativas sobre todo colaborar con la administración para que tengamos una estrategia nacional de microelectrónica que actualmente tenemos un parte pero no hay una estrategia global por lo cual hay que construirla y como se hace pues con la opinión de las empresas con la opinión de los centros y con esa colaboración público-privada el segundo es alinear este ecosistema con el IPCI de microelectrónica a nivel europeo con el chipsack con la alianza europea de semiconductores y con la misma Digital Europe o la DigiConnect es decir nuestra realidad es global nuestra realidad es europea nuestra realidad es española y también territorial pero tenemos que intentar alinearlo para poder garantizar que esta industria está bien representada y que sus peculiaridades o sus necesidades se pueden reflejar y lo tercero divulgar hemos hecho mucha actividad en este año el grupo de trabajo cuenta con en torno a 60 miembros es de hecho la coordinación la tiene la empresa MaxLinear de la cual está aquí su directora general hemos hecho muchas dinámicas sobre todo de entender primero cómo encajaba el PERTE en las empresas cómo podíamos aportar a CDETI unas propuestas de adaptación de las bases de la convocatoria a la realidad de la microelectrónica española para que la convocatoria no quedara desierta y sobre todo hemos hecho el mapeo de microelectrónica y hemos hecho una propuesta de formación que os invito a consultar que está en nuestra web me estoy pasando de tiempo pero solo quiero lanzar los retos que sería mi último punto que os dejo aquí a través del mapeo que igual no sé si después compartiré las presentaciones pero salieron una serie de conclusiones y una serie de líneas y las quiero comentar de manera resumidísima y sobre todo la segunda y es que a través de la encuesta con las empresas queda claro que lo que las empresas necesitan es crecer a partir de lo que ya tenemos antes Maite comentaba los números de la microelectrónica lo que representa Valencia en la microelectrónica a nivel nacional pero necesitamos que las empresas crezcan que crezcan en empleo y que crezcan en proyectos en número de empleados el segundo es crear crear nuevas empresas que tienen que surgir de esos proyectos que vienen ahora con el IPCI y con la misma convocatoria PERTE crear nuevas spin-offs desde las universidades crear startups y después acompañarlas para que crezcan y por último atraer atraer empresas de aquellos segmentos que son complementarios a nuestra cadena de valor que es global pero tenemos que intentar fortalecerla en la presentación podréis ver otros retos que también hay uno para un centro tecnológico que hay que fomentar su crecimiento y también fomentar el crecimiento de clústeres como es el caso de Valencia que ya existe se ha conformado otro en Valencia otro en Canarias se están pensando si conformar uno en Sevilla y esto nos viene bien a todos porque al final lo que hacemos es garantizar el fortalecimiento en todo el territorio y nada más tenía también algunos puntos relacionados con la formación pero yo creo que ya lo habéis estado comentando la formación del talento es indispensable hemos hecho también una propuesta de estrategia de formación para el PERTECHIP que cuando os compartan la presentación si es que lo hacen y si no os dejo la última diapositiva hay un QR en el que podéis acceder al documento está en la web de AMETIC si entráis en publicaciones es un documento muy exhaustivo que hemos hecho con un grupo de trabajo donde participan 23 universidades que imparten microelectrónica o capacidades en microelectrónica a nivel nacional con representantes de formación profesional y con los tres centros de microelectrónica de Barcelona Madrid y Sevilla era muy necesario también que el comisionado del PERTECHIP tuviera una propuesta de que acompañe al PERTECHIP porque nunca habíamos tenido dinero y ahora que lo tenemos lo que nos falta es talento eso es como una contradicción cuando no hay a veces hay dinero o no hay dinero y tienes ganas de ejecutar proyectos pero ahora que lo hay necesitamos personas muchísimas gracias por vuestra atención Muchas gracias Eduardo y a continuación Emilio Iglesias Pues nada buenos días muchas gracias por la invitación por formar parte de esta mesa y de este evento que yo creo que es muy interesante yo voy a decir creo que una parte importante porque está relacionada con las ayudas pero que entendáis que esto simplemente pues eso como hemos dicho una herramienta más entonces concretamente pues lo que se ha llamado la convocatoria de emisiones CHIP que es parte del PERTE pero es una parte si os vais a fijar muy pequeñita se ha hablado de 12.000 millones y estos son 60 millones pues es una parte pequeñita del PERTE pero una parte importante porque yo creo que es la primera vez bueno no yo creo o no seguro la primera vez que hay una convocatoria específica para microelectrónica digamos así de subvención de este tamaño por lo menos en los últimos 15 años o 20 seguro bueno entonces es una convocatoria de subvenciones tiene unos periodos para poder presentar las solicitudes que termina el liste de julio la verdad es que bueno es un periodo muy corto lo reconocemos pero como tenemos que cerrar la convocatoria justificarla etcétera y son fondos de Next Generation pues no ha habido mucho tiempo para poder dar mayor cobertura temporal a la convocatoria cubre dos áreas dos líneas grandes que serían el fortalecimiento de la IMAX de Masí de diseño vamos a llamar microelectrónico digamos más estándar y luego la parte más de fotónica integrada que bueno también cubre temas de diseño y otro tipo de líneas a ver son proyectos de investigación industrial estos son proyectos no puramente de investigación sino lo contrario son proyectos teóricamente industriales están orientados a que las empresas no solo las empresas pero las empresas son las tractoras del proceso de la IMAX de que se va a poder financiar son proyectos en consorcio que la forma jurídica la forma administrativa digamos la forma de que van a poder pedir las ayudas es en base a lo que se llama una agrupación una serie de empresas se agrupan no jurídicamente no es necesario para poder presentar la actuación y recibir las ayudas que son en forma de subvención que deben seguir el efecto incentivador supongo que lo conocéis significa que la ayuda debe ser posterior al principio del proyecto es decir que la ayuda se justifica porque todavía no se ha realizado la actividad si ya estuviera realizada no se podría financiar si te quería hablar mucho de TRL lo importante es que estos son proyectos industriales de objetivo industrial pero son proyectos de I más D más I entonces la parte de I más D o la parte más de TRL bajos debe ser al menos del 35% del proyecto bueno esto sería un poco el resumen son agrupaciones entre 2 y 8 empresas siempre tiene que haber una micropyme perdón una pyme y no podría ser una micropyme el coordinador de la agrupación hay una obligación de que haya al menos un 5% de participación en el nivel de presupuesto de los organismos de investigación pero es un poquito más amplio son organismos de investigación que pueden ser públicos o privados organismos instituciones que realizan actividades de I más D la forma de ir en el proyecto dado que las agrupaciones son solo de empresas es por vía de que van sujetatadas por algunas de las empresas del proyecto y esa subcontracción a nivel de presupuesto mínimamente tiene que ser un 5% bueno y la finalización como hemos dicho en julio y la duración de las actividades del proyecto que se presenta deben comenzar este año siempre posteriormente al cierre de la convocatoria y pueden llegar hasta septiembre del año 25 son casi dos años bueno muy importante como son fondos europeos este concepto que lo habréis seguido seguramente del DNSH toda la gente que se ha presentado algún tipo de ayuda seguro que le suena no sé si os suena pero bueno básicamente es un concepto que impone la Unión Europea a sus fondos de Next Generation para cubrir digamos el objetivo es que no se dañe al medio ambiente en base a las actuaciones ¿no? que este dinero que se otorga a los participantes de este tipo de ayudas no dañe al medio ambiente bueno tiene unas implicaciones que básicamente es que hay que presentar una memoria justificativa de la actividad del proyecto y también de las consecuencias del proyecto a nivel medioambiental por lo demás el tipo de ayuda es muy interesante porque aunque no se cubre el 100% sí que puede llegar hasta un 80% para una pequeña empresa o un 65% a una gran empresa el porcentaje de ayuda sobre el presupuesto que presente depende de las actividades eso es verdad las actividades que son se consideran de investigación industrial o sea son terribles más bajos pueden llegar a esos conceptos de 80% a 75% a 65% y las partes más de desarrollo un poquito más bajas 60% a 50% a 40% en función de la tipología de la empresa ¿qué costes se pueden imputar al proyecto para cada uno de los presupuestos de cada uno de los participantes? bueno pues por supuesto todo lo que son las actividades de recursos humanos relacionados con el proyecto las personas que forman parte de la actividad a desarrollar a nivel de equipamiento solo las amortizaciones durante el tiempo que dura el proyecto equipamiento necesario para la puesta en marcha del proyecto todos los gastos de materiales suministros y otros costes relacionados sobre todo con este tipo de temas fungibles muy importante es el tema de lo que se llaman colaboraciones externas que son subcontrataciones a otras entidades que pueden ser empresas u organismos de investigación precisamente ese 5% de participación de organismos de investigación debería ser por forma de subcontratación pero también se puede subcontratar a otros servicios por ejemplo técnicos o a una consultora que nos hiciera una estimación técnica de alguna de las actividades o otras empresas que también participan pero de manera subcontratada no asumen riesgos de alguna manera van subcontratadas por la empresa que presenta el proyecto que más cosas también se admiten gastos de consultoría de gestión de gestión solo para el coordinador de la agrupación digamos que sería toda la preparación de la propuesta todo el seguimiento y la justificación eso para la empresa que forma parte del coordinador del proyecto y también los temas de auditoría que son obligatorios en este tipo de proyectos porque hay que llevar una contabilidad de proyecto bueno el tema de subcontratación se admite hasta un 50% eso tiene una lógica que es que las empresas que presentan el proyecto deben realizar actividades de IMAX si tienen mucha actividad subcontratada lo están haciendo las empresas subcontratadas no ellos pero bueno aún así es un menje bastante importante hay otro tema ya administrativamente más pesado que es el tema de las tres ofertas cuando estos proveedores la cantidad que se subcontrate sea mayor de 15.000 euros esto es un tema de la ley de subvenciones es obligatorio y bueno hay que realizarlo y luego cuando haya también una subcontracción que sea más del 20% del presupuesto que tengamos asignado a nivel de empresa y supere los 60.000 euros de subcontracción si cumplen las dos cosas hay que realizar un contrato y además el CETI debería autorizar esa subcontratación ¿no? esto es un tema puramente administrativo pero hay que tenerlo en cuenta bueno ya por creo que lo conoceréis pero vamos a ver las líneas que quieren cubrir cubrir la misión esta de chip hay dos líneas una más centrada en microelectrónica digamos más estándar y la otra más en fotónica la primera parte ¿sí? dos minutos vale fortalecimiento de la I más D en diseño microelectrónico viene muy rápido ¿vale? sobre todo I más D de nuevas soluciones ¿vale? de laboratorio que incluyan temas de microprocesadores o arquitecturas alternativas ¿vale? de diseño y diferentes rangos de aplicación también temas de I más D en temas de herramientas en los anteriores diseños estos serían también líneas de herramientas temas de test también y de encapsulado ¿vale? siempre avanzado siempre con nuevos materiales o para utilización en condiciones especiales esto es la línea de digamos más de microelectrónica y la parte de fotónica algo similar herramientas de diseño y programación de circuitos fotónicos tecnologías de nanomicrofabricación de chip en base a silicio nituro etc otros materiales como grafeno etc de posible aplicación a sectores industriales y otra vez más entre los temas de encapsulado y empaquetado y luego también la última línea sería I más D nuevas soluciones desde el nivel de laboratorio a escala de planta piloto de sistemas completos sistemas chip o arquitecturas que incluyan integración de tecnologías fotónicas innovadoras ¿de acuerdo? bueno esto sería un poco el las líneas esto es una parte tiene una parte administrativa hay que hacer una memoria técnica hay que hacer una memoria justificativa del cumplimiento del principio de NSH que es hay que trabajarla porque este sector tiene bastante implicación en temas medioambientales luego hay que hacer una declaración responsable también cada una de las empresas de que no están dañando el tema del medioambiente y luego tiene que haber un acuerdo de agrupación para coordinar las actividades dentro del proyecto y finalmente ya ya como es el tiempo límite pues simplemente deciros que bueno hay dinero pero puede haber bastantes proyectos y sobre todo algunos proyectos de presupuesto alto al final hay un ranking list estos proyectos se aprueban de mayor a menor nota y es muy importante que la que la evaluación sea bueno la evaluación la presentación esté adecuada a los criterios de evaluación me refiero a que todos los criterios de evaluación deben ser considerados de cara a tener una puntuación lo máxima posible aquí están puestos los tres niveles que son una línea una parte es la valoración de la parte más de tecnología e innovación que vale 40 puntos otra es la capacidad del consocio esto es el tema de equilibrio entre el consocio y diferentes complementaridades la última sería muy importante también el impacto socioeconómico y medioambiental que vale 25 puntos y que sobre 100 puntos es una nota importante hay que cubrir los tres aspectos todos los proyectos deberían tener más de 50 puntos para ser elegibles y al final es una competitividad una competencia entre proyectos pero considero que vais a llegar a poder presentarlos de una manera adecuada ya esto sería la última slide esta del buzón de correo si tenéis alguna duda sobre la convocatoria específica sobre un tema digamos del documento de la convocatoria tenéis ese buzón de emisiones arroba cdt.es que podéis utilizar para hacernos llegar vuestras consultas muchas gracias a los tres por vuestras intervenciones lamentablemente no tenemos tiempo el tiempo el tiempo nos apremia pero bueno soy consciente de que como siempre es el signo de los tiempos en todo caso si queréis formular alguna pregunta ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿que compartir? ¿si? Carlos ¿quieres compartirla? si te damos el micro no sé si Eduardo podría recuperar la slide es que quería relacionar una slide de la presentación de Maite con una slide de la presentación de Eduardo si podía recuperar la slide de los datos de estimación del talento que se necesita en semiconductores en España si no lo citamos más o menos de la presentación de Eduardo es que el informe que está muy bien elaborado al final hace unas estimaciones en diferentes escenarios exacto ahí están los dos escenarios con Foundry y sin Foundry luego hay otra tabla que lo suma si en esta presentación no la he puesto pero podemos comentarla si bueno pero vamos las estimaciones iban entre 1500 y hasta 3000 y pico en el escenario con una fábrica si solo un comentario es que hicimos la encuesta y hicimos esta con o sin Foundry porque hay dos escenarios si se consigue la Foundry sería la parte de abajo y si no de todas formas para toda la parte de diseño y demás se necesita los de arriba y también según el perfil impacta mucho que estemos en un escenario o el otro exacto no es lo mismo las capacidades de diseño que las de fabricación en cuanto a estimación de talento era simplemente relacionar esos datos que nos sitúan en un GDACA donde hasta 3000 recursos humanos necesarios a 2027 con la idea de Campus que ha mencionado la presidenta de Valencia Silicon Cluster que la hemos discutido mucho en interno entre todas las industrias que estamos dentro de la organización porque claro el desafío al final tiene un perfil cuantitativo que es el que es y tiene un radio de 3000 personas y estamos hablando de aulas estamos hablando de cátedras estamos hablando de másteres que en los mejores de los casos pues suponen solucionar el problema pues en 10 egresados en 20 en 40 en 50 en los mejores casos pero claro el escenario del que estamos hablando es de 3000 personas por eso nosotros habíamos desde Valencia partiendo del que consideramos que es el gran activo de salida del clúster valenciano que es tener el 50% de todo el talento de España es decir que no nos parece construir sobre un activo que sea irreal sino sobre una fortaleza que sea consolidado contra el mercado o a favor o apoyándose en el mercado como se ha comentado antes no es el resultado de un premio no es el resultado de una subvención es el resultado de que las 7 empresas que hay en la comunidad valenciana están sirviendo semiconductores a una cadena de suministro que es altísimamente exigente y han sido capaces de en esa actividad industrial concentrar la mayor dimensión de talento en España y simplemente era poner eso un poco en cuestión dentro del gran mapa que afortunadamente ha construido Ametik y que nos ha permitido tener una visión integral del reto de la formación a nivel nacional reivindicar un poco lo que pienso que es la fortaleza o la singularidad de la propuesta valenciana en tanto campus porque sitúa el radio de alcance de la propuesta en congruencia con los números que nos está diciendo el informe de Ametik son 10 segundos completamente de acuerdo y solo recordar que próximamente saldrá la convocatoria del PERTE de de las cátedras vale entonces ahí no está toda la presentación pero la podéis ver en internet hay todo un esquema de los fondos del PERTE para la formación como con la industria y con las mismas universidades hemos hecho una propuesta al comisionado donde está todo segmentado ¿no? donde están las empresas donde están las capacidades que las empresas han pedido y como las universidades proponen cubrirlas con Foundry sin Foundry a dos años vista porque hay un hito un hito del PERTE cuando se acaba el PERTE y como debemos llegar a una meseta donde hayamos ya nutrido desde todas las universidades o todos los campus y demás a llegar a esa meseta de estabilidad que permitirá que ese ecosistema se mantenga en el tiempo robusto con formación con proyectos y con empresas ¿no? ese es el alineamiento La dinámica va a ser la misma que la primera mesa os voy a pedir a cada uno de los ponentes que por favor os presentéis brevemente en un minuto comenzamos con Candid Rech que viene de nuestra Escuela Técnica Superior de Ingeniería vecina la ECE muchísimas gracias Candid muchísimas gracias Cristian a ti en particular al par científico en general por invitarme a invitarnos a esta mesa evidentemente venimos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería que está aquí al lado en más de una presentación de vice-rectorado se ha hablado del Silicon Valley que formaban las facultades de ciencias con la Escuela de Ingeniería y aquí la industria como representantes de toda la cadena de valor y en este caso venimos como representación de un grupo de investigación microelectrónica de la propia escuela para dar nuestra visión desde nuestra perspectiva de cómo afrontar cómo hemos afrontado y cómo vamos a seguir afrontando todos estos retos que ahora aparecen de manera muchísimo más clara y directa que hace unos años Muchas gracias Candid a continuación escucharemos a Eugenio Coronado director del ICEMOL del Instituto de Ciencia Molecular de aquí del Par Scientific de la Universitat de València Eugenio muy buenos días Hola buenos días bueno gracias por la invitación ya se ha dicho mi presentación más o menos director de la Universitat de Ciencia Molecular en este caso pues en el instituto hay varios grupos que están desarrollando semiconductores sobre todo nuevos materiales que son semiconductores y luego se integran también en dispositivos que pueden ser dispositivos electrónicos dispositivos también espintrónicos dispositivos optoelectrónicos entonces en este caso pues lo que haré será un poco pues ver la relación que puede existir de estos dispositivos con lo que se está desarrollando por parte también de algunas empresas con las que estamos empezando a colaborar muchas gracias Eugenio y a continuación vamos a conocer a Roberto Llorente Roberto muchas gracias por la invitación a este bueno a este acto que creo que realmente bueno pues puede ser muy provechoso por el intercambio de información y también por la posibilidad de plantear pues oportunidades de sinergias entre los distintos grupos que estamos aquí distintos centros de investigación y la industria también presente en mi caso bueno yo soy el director del centro de tecnología nanofotónica y mi objetivo aquí pues es presentar una visión muy breve súper breve de las actividades que hacemos sobre todo para plantear para que todos digamos tengamos la percepción de que la nanofotónica como tal no es una investigación exógena que realmente sino que realmente forma parte de una posibilidad de unas nuevas oportunidades para vía junto con la microelectrónica pues abordar áreas tecnológicas de alto valor añadido que realmente lo que nos interesa desde el punto de vista de creación de un ecosistema de empresas entonces pues bueno eso es lo que quería plantear muchas gracias y a continuación también vamos a conocer a Carlos Marinhas si bueno el Instituto de Física Corpuscular aquí con el espacio de la Universidad de la Universidad de la Universidad Exactamente bueno pues yo soy Carlos Marinhas soy investigador Ramón y Cajal del Instituto de Física Corpuscular estamos aquí en el parque científico y vengo en representación del grupo de silicio del IFIC y bueno allí básicamente lo que hacemos son detectores semiconductores para grandes experimentos en física de partículas y ahora que estamos digamos a nivel europeo intentando desarrollar la estrategia europea en semiconductores pues bueno vamos a contar un poco nuestra experiencia y el papel que puede jugar nuestra comunidad digamos en este nivel a nivel europeo internacional gracias muchas gracias también por participar en esta mesa y por último también damos la bienvenida Daniel Torrent viene desde la Universitat de Castellón sí muy bien bueno muchas gracias por la invitación bueno yo estudié aquí en Burjasot en la Universidad de Valencia luego me doctoré en el Politécnico estuve un tiempo en Francia y finalmente pues me me he estabilizado con una Ramón y Cajal en la UJI es de donde soy soy de Castellón entonces pues decidí volver a casa a casa donde está toda mi familia y muchos de mis amigos y bueno yo vengo en representación de un grupo de investigación en óptica del departamento de física yo llevo la línea de optoacústica de generación de ondas acústicas y de su detección por medio de láser lo que se llama laser ultrasonics o pico seco en ultrasonics en otros ámbitos y básicamente voy a explicar un poco el proyecto europeo que coordino ahora mismo que es lo que ocupa la mayor parte de mi tiempo y un poquito también pues las ideas que esperamos generar a partir de este proyecto en este proyecto no hay empresas implicadas no nos atrevimos llegábamos solo a un TRL3 y no veíamos muy realista porque el problema es muy complejo pero que bueno que sí que es una idea a la que esperamos darle continuidad y ya de la mano de una empresa espero entonces espero que aquí podamos por lo menos establecer alguna que otra sinergia muchas gracias Daniel vamos a volver al principio Candy te preguntamos o si si lo prefieres o compartir con nosotros ya directamente retos o desafíos que detectáis desde en vuestro caso desde la investigación hemos escuchado hemos conocido la perspectiva de las empresas pero quisiéramos conocer también vuestra perspectiva aparte por supuesto de darnos a conocer en detalle la actividad que realizáis en la ECHE en el campo de la microelectrónica pues gracias por la pregunta la verdad que es una buena una buena puerta una puerta una buena puerta de entrada a empezar el debate porque me parece que representamos bastante bien lo que es un un intento ya una realidad de un grupo pequeño realmente somos cuatro personas cuatro profesores de la ECHE que nos embarcamos pues en proyectos y en actividades de diseño microelectrónico hacemos pero también de elementos alrededor de este diseño hacemos repito somos un grupo pequeño y en contraposición a lo que se ha expresado en la primera mesa de cómo funcionan las grandes compañías o cómo funcionan los grandes institutos de investigación en nuestro caso pues siendo un grupo pequeño seguro que compartís muchos de vosotros nuestra experiencia pues funcionamos de una manera bastante distinta es decir tenemos que acudir a las convocatorias de financiación pública tenemos la posibilidad eventualmente de establecer contactos y contratos famosos artículo 83 ahora modificados por Alonso con empresas pero estamos ligados a esa forma de trabajar que evidentemente condiciona la manera en la que definimos nuestras líneas de actuación y nuestras estrategias dentro del campo de la microelectrónica como se ha hablado ya imagino que se continuará hablando es difícil tener una competencia ni siquiera mínima con los grandes monstruos de la de la temática pues como Samsung o como TSMC que son realmente productores por tanto los grupos de investigación menos así lo entendemos nosotros debemos tratar de ocupar aquellos aspectos en los cuales nosotros como universidad como centros de investigación o como grupos de investigación nos permitan generar conocimiento a la par que complementar las actuaciones que no salen de forma natural de las empresas en este sentido pues nosotros aparte de digamos de diseño CEMOS convencional pues también tenemos líneas de investigación en tecnologías complementarias las que hacemos como por ejemplo que también se ha aparecido en alguna de las de las ponencias como la integración de tecnologías complementarias como son los sensores magnéticos tecnologías magnetoresistivas o como son el tema de introducción de membre stores que permiten a la propia tecnología CEMOS ir más allá de lo que es la computación digamos convencional para llegado al punto tratar de incluso introducir parte de la inteligencia artificial en el propio diseño CEMOS es decir todo este tipo de acusaciones entendemos que están dentro del ámbito de lo que sería una actuación de grupos de investigación y bueno en ese tipo de actividades tratamos después si quieren daremos algunos detalles más de algunos de los casos de éxito Muchísimas gracias Candid sí que ruego al resto de ponentes que sean muy concisos porque vamos muy mal de tiempo todavía todavía desde la microelectrónica no hemos podido abordar este tema del tiempo de la gestión del tiempo Eugenio queremos escuchar vuestra experiencia conocer vuestra experiencia porque hay que recordar el papel del ICEMOL y también del IFIC dos institutos que están perfectamente alineados en el PERTE de microchips y desde luego como institutos de investigación de la Universidad de Valencia Eugenio queremos escucharte bien pues gracias bien yo empiezo diciendo que nosotros hacemos todo menos CEMOS es decir bueno CEMOS es lo que lo que intentamos ir más allá de CEMOS en todo lo que estamos haciendo desde ese punto de vista pues lo que sí que se hace son nuevos materiales en particular por una parte hay materiales semiconductores que pueden ser moleculares o poliméricos en ese caso que no son en este caso ni óxidos ni nada parecido después también pues materiales pero prescritas híbridas que se utilizarán en celdas solares por ejemplo de eficiencias muy altas que se combinan también con celdas de silicio y entonces celdas tándem en ese caso pueden aumentar eficiencia brutalmente esto son lo que podemos decir que son aplicaciones optoelectrónicas con las cuales tenemos colaboraciones más que en Valencia más internacionales porque participamos en varios proyectos europeos sobre este tipo de tema y finalmente lo que sí que hacemos como materiales estamos bastante desarrollamos muchísimos materiales relacionados con el grafeno entonces grafeno y otros materiales bidimensionales como pueden ser semiconductores de tipo de calcogenuros y otro tipo de sistemas sulfuro de molibdeno y otros tipos de materiales son los materiales que nosotros podemos hacer desarrollar crecer e integrarlos en dispositivos y eso es lo que se está haciendo con este tipo de materiales para dispositivos tanto optoelectrónicos que pueden ser también LEDs y OLED y células solares dispositivos espintrónicos en los cuales lo que hacemos son pues memorias magnéticas y materiales que consumen muy poca energía porque se basan en este caso en la espintrónica y no en la electrónica y en este caso también en cuanto a la parte de electrónica también trabajamos en cosas relacionadas con dispositivos que pueden ser neuromórficos para poder hacer computación neuromórfica y neuromórfica en general como vosotros habéis dicho también en Membristores en los cuales en este caso estamos también en colaboración empezando colaboraciones con empresas que están aquí en Valencia por ejemplo con Analog Devices por ejemplo eso es lo que lo que puedo decir que podemos hacer en Valencia y después sobre todo también nosotros en nuestro caso a nivel europeo muchísimas gracias Eugenio muy interesante ahora también damos paso le damos la palabra a Roberto Llorente que habías preparado Roberto una presentación si quieres venir aquí para visualizar la presentación Sí, muy breve bueno en este caso en la tecnología de la tecnología de la tecnología de la tecnología sí que hacemos CEMOS con lo cual esto demuestra la gran complementaridad que tenemos a nivel de la comunidad valenciana pero aplicada de la tecnología de la tecnología entonces en nuestro caso la tecnología de la tecnología de la tecnología de la tecnología llevada un poco al extremo en cuanto al fetus size a resolución a resolución nanométrica lo que nos permite es obtener hacer construir dispositivos fotónicos que tengan pues un comportamiento un poco singular entonces dentro del centro de tecnología nanofotónica básicamente nuestra función principal es el desarrollo de estos dispositivos en base a estructuras nanofotónicas a fin de conseguir pues unos dispositivos por un lado en base a la creación o más bien la investigación de nuevos materiales y también dispositivos que permitan en aplicaciones muy singulares muchas gracias bueno pues entonces conseguir pues bueno estos dispositivos sobre todo en aplicaciones TIC y aplicaciones de ciencias de la vida básicamente aquí tenemos una presentación voy a ir muy breve del centro de tecnología nanofotónica y básicamente pues bueno comentaros que desde el principio de su fundación pues bueno está focalizado no solamente en la investigación básica también en la investigación aplicada de hecho tenemos una gran actividad de transferencia de tecnología y además también una de las particularidades que tenemos como un sello característico del centro es la voluntad de proveer capacidades fotónicas singulares al resto de grupos de investigación tanto de nuestra universidad como de cualquier otra universidad tanto de Comité Valenciana como de España somos un centro abierto en esto tenemos muchas actividades de investigación en conjunto muchas de ellas en el marco de proyectos otras en el marco de exploración precompetitiva a coste prácticamente nulo y también tenemos colaboradores con pequeñas compañías que quieren investigar en particular alguna tecnología con gran potencial entonces previamente lo más singular es que tenemos la capacidad de utilizar una sala limpia de 500 metros cuadrados donde tenemos capacidades completas de micrograno fabricación utilizando obleas de silicio de 6 pulgadas o de 8 pulgadas en algunas etapas lo cual en un principio nos permitiría hacer no solamente el prototipado para proyectos de investigación sino si fuese necesario también pues ya proveer cierto volumen limitado en el caso de que alguna empresa estuviese interesada en esta capacidad el proceso de fabricación que tenemos es completo desde el diseño del dispositivo prototipado como comentaba fabricación en silicon photonics y también el back-end el packaging en el encapsulado el encapsulado y luego validación funcional en los laboratorios de sistemas que tenemos también en el centro somos una ICTS una infraestructura científica técnica singular y formamos parte de la red micro-nano-fabs de España que es la micro-nano-fabrication clean room network es decir entre Madrid Barcelona y Valencia pues tenemos también sinergia acerca de las capacidades que proveemos en cada uno de los nodos de esta ICTS micro-nano-fabs lo más importante bueno dos cosas importantes que están abajo en la transparencia primero las áreas de actividad como he comentado antes son fotónicos circuitos fotónicos integrados en tecnología en silicio silicio dopado silicio nitride esto nos da lugar que podemos hacer fotónicos podemos hacer cualquier estructura como comentaré y también hemos incorporado como también comenté un poco más adelante la capacidad de crecimiento epitexial y con materiales 3.5 de grupo 3.5 podemos hacer ensamblado de los chips podemos hacer packaging y podemos llevar estos dispositivos encapsulados a verificación funcional en una red fotónica completa tenemos capacidad de generar multiterabit por segundo distancias de cientos miles de kilómetros en laboratorio y podemos por tanto probar estos dispositivos en el caso que estén destinados a redes de comunicación pues su comportamiento en un entorno parecido al que sería una red real de un operador también una parte muy importante como comentaba antes en la parte de aplicación a ciencias de la vida estos dispositivos permiten sensibilidades muy pequeñas cuando los aplicamos en el campo de sensado sensado biológico entonces bueno pues esta actividad también es muy interesante todas estas actividades al final nos han dado lugar esa creación de tres recorrido que hemos tenido en los últimos años desde el año 2005 pues la creación de tres spin-offs en este caso das fotonics dedicada tecnología fotónica para defensa biológica y espacio fibernova systems para telecomunicaciones y lumens ascensos para ciencias de la vida aquí tenemos una pequeña fotillo de parte de lo que sería la sala blanca la sala blanca es una sala clase 10.000 y eso significa que la zona más limpia la podríamos tener aquí al fondo esta es la zona sala 10 y bueno pues ese entorno es de los dos o tres sitios cuatro más limpios que tenemos en Europa son las más limpias disponibles en Europa en este momento todo esto al final pues por supuesto se traduce en un montón de tesis doctorales y publicaciones de investigación no voy a perder mucho tiempo en esto pero sí que quería comentaros también pues lo que abarcamos el rango de actividades que abarcamos desde el ámbito de la ciencia en el ámbito de la tecnología en la ciencia partimos de investigación básica en metamateriales o materiales con elementos químicos y vamos ya a dispositivos modulares ópticos fotovoltaica y también a sistemas como comentaba antes redes ópticas o microwave photonics que eso es procesado óptico de la señal en el campo de transferencia de tecnología pues pasamos de nanomateriales como comentaba al principio hacemos integración fotónica y también pues somos capaces de crear sistemas completos para la empresa al final esto se traduce en capacidades que están disponibles como comentaba antes una fabricación completa en 6 pulgadas en silicio y materiales del grupo 3-5 podemos abarcar todo el proceso completo de fabricación fotónica calificación del material mediante rama en elipsometría calificación a nivel de dispositivo y lo calificación otra vez a nivel de dispositivo introducido ya en un sistema y también podemos hacer pruebas estructurales y térmicas para espacio aplicaciones de espacio hemos incorporado en 2023 crecimiento epitaxial 3-5 como comentaba antes también y nuestra intención es introducir al serenuro y al galio también para crecimiento epitaxial lo antes posible también nos consta aquí donde tenemos capacidades de fabricación de láminas de grafeno para poderlas incluir en los integrados aquí tenemos una foto pues no es un proceso o sea aquí no está el proceso completo de fabricación porque hay etapas que se pueden hacer pero bueno se parte de la oblea de silicio y hacemos deposición de dieléctrico para hacer las guiagundas también podemos hacer litografía por BIM podemos incluir crecimiento epitaxial si es necesario luego se cortan los materiales se hace el bonding con las partes exteriores de interfaz del circuito se encapsula y al final lo que se crea es un chip basado en silicio estos son algunos ejemplos de estructuras que somos capaces de fabricar en este caso no se ven muy bien las resoluciones pero son todas resoluciones de algunos nanómetros es tecnología nanométrica y lo que podéis ver son pues estructuras nanocolumnas nanodots moduladores resonadores ópticos cristales fotónicos etc todo esto para que sirve estas estructuras bueno pues estas estructuras sirven muy brevemente para obtener resultados que tengan una aplicación de investigación relevante aquí tenemos algunos resultados no voy a entrar por supuesto en detalle en ninguno de ellos pero bueno lo que podemos hacer básicamente es controlar la distribución de campo en un resonador óptico podemos también mediante una resonancia automecánica el hacer conversión de frecuencias a frecuencias muy altas del orden de cientos de gigahercios a fin de generar señales de radiofrecuencia si fuese lo que quisiésemos también podemos utilizar nano cavidades donde también podemos hacer la etapa de subida en frecuencia de esta manera podemos también hacer sistemas nano electromecánicos donde tenemos al final una resonancia que podemos identificar para sensado para aplicaciones de sensado en este caso también hemos investigado distintos materiales que permitan un efecto electroóptico un efecto de cambio de fase más intenso que es el efecto Pogres que tenéis aquí en esta transparencia que esto nos es útil para modular información información que va a ser transmitida luego por fibra óptica probablemente también en el caso de materiales la conmutación de las señales de particular importancia pues hemos utilizado el óxido de vanadio también y pues bueno nuevos materiales que tampoco voy a entrar en detalle en el campo de cientes de la vida pues las estructuras nanofotónicas en este caso lo que permiten es la detección con muchísima sensibilidad podemos detectar del orden de un número entero pequeño de moléculas presentes en la estructura ¿por qué? porque los efectos de resonancia que tenemos en estas estructuras son tan intensos que son fácilmente detectables con etapas microelectrónicas que suceden posteriormente entonces bueno pues en este caso tenéis algunos ejemplos de estructuras que se han propuesto para sensado y también pues otros ejemplos en este caso para detección de glucosa como comentaba antes y para control alimentario para control de la calidad de los alimentos en este caso de las enfermedades de los animales todo esto al final nos lleva con esto a cabo en 10 segundos bueno pues nos lleva que la fotónica básicamente es un fundamento es investigación básica para ICT y para ciencias de la vida es así todo lo que hemos os hemos dado antes bueno todo lo que no he mostrado antes en realidad son moduladores ópticos que permiten transmitir datos o señas analógicas computadores fotónicos control de la polización memorias ópticas sistemas de acoplo de la fibra hacia un chip microelectrónico alrededor y también para ciencias de la vida para censar como os comentaba esto al final se traduce pues en una actividad intensa en proyectos europeos como podéis ver aquí en la transparencia proyectos nacionales y contratos con la industria y con esta transparencia acabo básicamente al final donde estamos bueno pues estamos en un punto en que nosotros en la tecnología fotónica lo que percibimos es que nuestra labor es hacer un poco de cabeza tractora desde el punto de vista de la investigación al final esta cabeza tractora si queremos abordar áreas temáticas como las que tenemos aquí en la transparencia son áreas muy relevantes desde el punto de vista de desarrollo industrial actualmente necesitamos también la microelectrónica tiene que haber una gran sinergia entre microelectrónica y fotónica para poder entrar en estos sectores en LIDAR por ejemplo laser detection and riding en sensores para ciencias de la vida en defensa aerospacio realidad aumentada todos estos sistemas tienen una gran parte fotónica y una gran parte microelectrónica el vehículo eléctrico pantallas LED energía solar como os he comentado antes comunicaciones ópticas y también criptografía cuántica y también computación computación fotónica computación cuántica también con la aplicación de Matching Running somos cabezas tractoras pero que esas cabezas tractoras necesitan vías y estas vías pues son las actividades que está haciendo en parte pues la agencia valenciana de innovación también los parques científicos a los cuales tanto el Parque Científico de la Universidad de Valencia como la Ciudad Politécnica de la Innovación ponen las vías ponen los caminos para que nosotros podamos colaborar con empresas podamos incorporar estudiantes que al final lancen nuevas spin-offs que puedan intentar sobrevivir en el mercado y este es nuestro objetivo seguir un cierto liderazgo tecnológico en los distintos centros de investigación establecer sinergias entre nosotros y pues bueno favorecer estos enlaces industriales muchas gracias Roberto y ahora damos también la palabra a Carlos Mariñas del IFIC bueno como ya dije en la introducción mi nombre es Carlos Mariñas y soy del IFIC del Instituto de Física Corpuscular que es un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Valencia y bueno estos ladrillos caravistas resultarán familiares básicamente estamos a 100 metros aquí saliendo a la derecha en el parque científico y nosotros nos dedicamos al desarrollo de detectores semiconductores en la frontera de la ciencia y el IFIC es un centro que hace investigación básica en física de partículas entonces uno cabe preguntarse bueno ¿qué es la física de partículas hoy y qué es lo que hacemos? básicamente lo que hacemos es intentar entender los componentes básicos de la materia y saber describir cómo interaccionan entre ellos y para ello pues podemos buscar las respuestas digamos en dos escalas tanto de tiempo como de espacio muy distintas la primera sería en las escalas más grandes o utilizando pues satélites observatorios observando grandes objetos celestes búsqueda de agujeros negros materia oscura pero en nuestro caso trabajamos digamos en la segunda frontera que es en buscar estas respuestas en digamos en las partes más pequeñas y para eso lo que hacemos es utilizar colisionadores de partículas en este caso lo que hacemos es aceleramos partículas utilizando grandes aceleradores hechos por la humanidad como por ejemplo el gran colisionador de la dron es el LHC del CERN de Ginebra que habéis oído hablar seguramente y hacemos colisionar estas partículas que hemos acelerado con este acelerador en un punto concreto con unas condiciones bien controladas alrededor del cual situamos pues nuestros detectores de partículas y lo que intentamos es digamos mediante sacar fotos de lo que ocurrió ahí intentar reconstruir exactamente qué es lo que sucedió en esa colisión primaria por supuesto nosotros no trabajamos en el óptico entonces es una manera de hablar eso de sacar fotos podemos decir que a día de hoy en la física de partículas digamos esta cámara de fotos digamos los detectores están dominados por la era del silicio podemos hablar que todos los grandes colisionadores en los experimentos a nivel internacional tienen el corazón hecho de silicio y bueno esto es solo un ejemplo de colisionadores en Japón y en Europa básicamente allá donde miremos tenemos silicio en las capas más internas estos detectores más internos que están hechos de silicio se llaman detectores de vértices y trazas esto es un poco el esquema de qué es lo que sucede colisionamos las partículas en un punto y tenemos pues bueno un quesito tenemos que imaginar que llenamos todo el espacio con nuestros detectores lo situamos digamos en esta estructura de capas de cebolla y la parte más interna son estos detectores de vértices y trazas que son los que están hechos de silicio estos detectores están muy cerca del punto de interacción lo que intentamos hacer es mediante la interacción de estas partículas interacción si son ionizantes con nuestros detectores se generan unos puntos espaciales que se originan a través de ese paso de estas partículas y lo que intentamos es reconstruir básicamente las características básicas de esas partículas que se han generado a través de bueno reconstrucción de trayectorias buscando unos ciertos patrones medida de ángulos etcétera etcétera todo esto lo único que quiero decir es que estos detectores están muy cerca del punto de interacción con lo cual los requisitos que han de tener es muy alta granularidad estamos hablando de tamaños de píxel de en torno a las decenas de micras han de ser muy finos en torno a 50 micras o menos para no cambiar o digamos interaccionar demasiado y cambiar la trayectoria de las partículas tienen que ser muy rápidos estamos hablando de decenas de nanosegundos o incluso más rápido y algo que yo creo que diferencia a nuestra comunidad del resto es que tienen que tener una muy alta resistencia a la radiación tanto a nivel de daño superficial como a nivel de daño en la estructura cristalina del silicio muy bien nosotros hacemos física de partículas pero ¿qué es lo que queremos hacer y quién define el futuro del campo? bueno pues evidentemente nosotros estamos integrados dentro de una comunidad y el campo se decide el futuro del campo se decide dentro de lo que se llama la estrategia europea que se coordina en el CERN y en el cual todos los institutos a nivel europeo e incluso Asia Japón y Estados Unidos participan y es un digamos es un proceso que lleva varios años y que se se hace un update cada década aproximadamente y la última revisión de esta estrategia europea ha sucedido básicamente apenas hace un par de años y esta estrategia europea define la visión de la comunidad de física de partículas para los próximos años en esta última revisión lo único que quiero decir es que se hace referencia a los diferentes experimentos en los que la comunidad europea ha de involucrarse y tenemos grandes oportunidades de colaboración no sólo en Europa con el acelerador bueno el CERN en Ginebra sino también con China con Japón e incluso con otros campos en Estados Unidos y aquí lo único que me interesa es que en esta estrategia se habla de cuál va a ser la definición del campo llegando hasta casi el 2090 con lo cual digamos que es un commitment a muy largo plazo de la comunidad europea asociado a este documento no sólo se habla de cuáles son los aceleradores que se deben de construir y en los cuales debemos de participar sino que también se hace una definición de cuáles son los requisitos en la parte del detector que debemos de cumplir para poder digamos sacar todo el partido a esa física que nos van a ofrecer los grandes aceleradores y en este caso pues se trata en este documento de aquí que es el detector roadmap y se pone el foco en tecnologías avanzadas de alta precisión en el caso de los detectores internos que son los que trabajamos en el IFIC no voy a dar todos los detalles pero lo único que quiero decir es que se pone digamos las líneas de actuación e instrumentación se centran en dos prioridades principales el primero desarrollo de tecnologías CMOS y el segundo posprocesado e integración vale pero cuán de relevante es esto para nuestra comunidad es realmente una aplicación de nicho o hay posibilidades de sinergia y colaboración digamos en una comunidad más amplia pues aquí básicamente es el uso de detectores de silicio que se espera dar esto es en metros cuadrados para las próximas décadas y simplemente decir que nos estamos aproximando a los mil o diez mil metros cuadrados de silicio por cada uno de estos detectores con lo cual estamos hablando de detectores superficies verdaderamente grandes y no solo eso sino que digamos lo challenging es que tenemos que cubrir de mil a diez mil metros cuadrados con digamos tamaños de píxeles granularidad cada vez más alta con lo cual la receta es que para las próximas décadas necesitamos hacer detectores altamente granulares cubriendo cada vez áreas más grandes para eso la visión se pone como había dicho antes en la utilización de procesos de desarrollo de detectores de MOOS utilizando digamos estas grandes empresas de las cuales pues ya hemos hablado porque nos brindan la posibilidad de instrumentar grandes superficies de silicio de alta granulidad a precio competitivo pero por otro lado pues bueno tiene la desventaja como todos sabemos de que en realidad tenemos en general información limitada sobre los detalles del proceso que hay detrás y que el fabricante muchas veces pues básicamente no revela no obstante en nuestra comunidad tenemos pues bueno experiencia ya de aproximadamente una década con los mayores fabricantes del campo en particular dentro del grupo de silicio del IFIC estas son nuestras capacidades llevamos desarrollando estas actividades como digo durante varias décadas podemos participar y hacemos tanto actividades de diseño y desarrollo tanto en herramientas de diseño como en particular verificación del diseño de los chips sobre todo en la parte digital memoria trigger etcétera etcétera y nos hemos centrado en los últimos dos años en especial en lo que se llamaría mid-size technology nodes del foundry 150 nanómetros y tower jazz 180 podemos hacer la caracterización el control de calidad completo en nuestra sala blanca que tenemos como digamos una infraestructura singular está muy bien equipada y tenemos acceso también a a nivel europeo a infraestructuras para realizar el daño por radiación que creo que es algo bastante específico de nuestra comunidad por supuesto tenemos también amplia experiencia en formación de personal altamente especializado ingenieros físicos y personal técnico y tenemos experiencia en la creación de spin-offs y esto es un poco el resumen tres imágenes que resumen un poco cuáles son nuestras características podemos participar en el desarrollo de los sensores y chip de lectura realizar toda la interconexión tanto a nivel mecánico como eléctrico el ensamblado de estas estructuras en objetos más complejos y toda la parte de metrología verificación control de calidad y esto se hace dentro de la sala blanca esto es un poco lo que ya había dicho básicamente dentro el feedback del IFIC y de la comunidad española a la estrategia europea pues básicamente se desarrolla en estos tres puntos que ya he dicho antes básicamente nuestras líneas de actuación están motivadas por estos grandes experimentos en los que participamos y nos centramos en sensores de gran área ultra delgados y altamente granulares y poniendo énfasis en timing como había dicho unas decenas de nanosegundos y este digamos sería un poco el objeto que nos gustaría entregar al final como un demostrador a medio plazo que esto sería pues un objeto grande multirretículo en cada uno de estos cuadros de aquí lo que tenemos es un retículo de sensores de MOS con el nodo de recolección sustrato completamente desertizado y toda la electrónica de lectura integrada en una misma unidad monolítica con lo cual de cara a la comunidad los sesiones de silicio de tecnología de MOS es la base de los nuevos grandes experimentos de partículas vamos a tener que fabricar la comunidad grandes áreas de detectores rápidos precisos con un alto nivel de integración creo que los grupos de investigación en física de partículas podemos aportar valor añadido en particular en alta velocidad de lectura y resistencia a la radiación en el IFIC tenemos la infraestructura y el conocimiento y estamos liderando varias de estas colaboraciones internacionales y creo que existen oportunidades de sinergia entre los distintos grupos tanto en formación pero también en diseño producción y posprocesado electrónico eso es gracias muchas gracias Carlos creo que parte de esas conclusiones yo creo que también las comparten el resto de ponentes y por último también vamos a escuchar vamos a conocer al grupo de investigación cuyo representante en la mesa es Daniel Torrent bueno muchas gracias yo soy Daniel Torrent como ya me han presentado antes gracias otra vez y bueno la verdad es que yo vengo del campo de la acústica de lo que se llama la acústica física no es la acústica de sonidos sino de la acústica más bien de ultrasonidos de propagación de ondas en sólidos son ondas que se suelen propagar en torno a frecuencias que van de los centenares de megahercios hasta los centenares de gigahercios son ondas muy pequeñitas y bueno yo cuando volví de Francia donde esta línea es bastante activa me incorporé al grupo de óptica y entonces al incorporarme propuse un proyecto de investigación basado en este tipo de ondas para su generación y detección por medio de métodos ópticos el grupo de investigación bueno somos nueve personas nueve profesores permanentes y bueno un equipo de postdocs y de doctorandos que como podéis imaginar va cambiando con el tiempo pero básicamente lo solemos tener bastante equilibrado hay varias líneas de investigación en el grupo tenemos la parte de nanofabricación de fabricación de nanopartículas por medio de ablación láser es la que lleva Gladys luego Mel Mendoza es el que lleva la parte de digamos de formación de haces de luz complejos por medio de moduladores espaciales de luz es una parte más de procesado óptico Vicente Durán lleva una parte de generación de coms ópticos más orientado hacia la fibra óptica yo que llevo la parte de acústica y ahora convirtiéndose en la parte de optoacústica y luego Enrique Tajaguerce que lleva la parte de holografía y de formación de imágenes también por medios por moduladores y dispositivos similares y bueno yo propuse la creación de esta línea de investigación es una línea de investigación pues es muy difícil es muy cara yo soy sobre todo un teórico entonces es decir que medio en broma medio en serio digo que esta es la primera vez que hago algo útil porque es el primer proyecto que realmente podemos enfocar una aplicación inmediata hasta ahora me he dedicado a problemas más académicos que bueno siempre propones aplicaciones en un futuro y demás pero porque necesitas que te den dinero pero la realidad es que siempre me han gustado los problemas fundamentales pero es verdad que este grupo es muy ingeniería y muy aplicado y es verdad que eso estimula y bien pues encontramos un problema que parecía que existía en el campo de la óptica que es la modulación ultra rápida de haces de luz y eso nos ocurrió hacerlo con ondas acústicas propusimos un bueno montamos un consorcio es un consorcio formado por distintos grupos de Europa es lo que necesitamos para un proyecto europeo como ya sabéis esta forma parte del CSIC que es en Barcelona el Instituto de Ciencias de los Materiales que son los que nos nos hacen las muestras tenemos el Imperial College en Londres que al principio podían ser beneficiarios pero la propuesta nos pilló en medio del Brexit y ahora solo pueden participar sin recibir fondos pero bueno hubo ahí un acuerdo con la Unión Europea y luego tenemos el CNRS en París que nos miden las muestras y la Escuela de Ingeniería en Cracovia en Polonia que digamos que también es un grupo teórico bueno el proyecto nos insistieron mucho en que nos recomendaban para un proyecto de estas características llegar a un TRL 4 y que estuviera alguna empresa implicada como yo era el coordinador y un poco el creador de la idea pues yo no me no me sentía seguro a la hora de llegar a un TRL 4 pero porque no lo sé hacer yo he hecho como ya he dicho siempre he hecho cosas fundamentales y no sabía cómo encajar en esta propuesta una empresa qué empresa no encontrábamos empresa yo he hecho toda mi carrera en un laboratorio en Francia y hace 5 años que he vuelto a Castellón no conocía a quien le pudiera interesar esta idea entonces bueno pues nos decantamos por un TRL 3 lo concedieron el proyecto a pesar de ser un proyecto pues las cosas como son bastante académico aunque sí que creo que al final podemos llegar a alguna aplicación interesante yo creo que es un proyecto siempre digo que es un proyecto a 4 años a mí me gustaría hacer la parte fundamental al llegar al TRL 3 en estos 4 años de proyecto llevamos uno ya pero luego darle una continuidad de la manera que sea para de verdad hacer que estos dispositivos pues lleguen a algún sitio bueno esto es un poco el esquema del consorcio es un consorcio bastante yo creo que bastante equilibrado tenemos un grupo haciendo teoría son los del Imperial College pero también estamos nosotros implicados en la teoría con este grupo en colaboración con Polonia pues optimizamos digamos que ellos diseñan diseñan muestras en Polonia las optimiza para que tengan la funcionalidad adecuada en el CESIC nos las fabrican en París las caracterizan y si todo sale bien o mal pues volvemos a hacer el bucle y cuando ya todo está cerrado pues enviamos el dispositivo óptimo a la UJI que es donde desarrollamos la aplicación ¿vale? bueno el proyecto quería explicar un poco la parte científica pero no me quiero enrollar con eso es un proyecto de generación de ondas acústicas superficiales lo que hacemos en una piscina quieta cuando tiramos una piedra que es deformar el paisaje que se refleja en ella lo hacemos aquí pero mil millones de veces más rápido porque una piscina está oscilando a un ciclo por segundo ¿no? es como al ritmo que se mueve pero aquí estas ondas se mueven a gigahercios y entonces eso nos permite procesar imágenes con técnicas que conocemos como de single pixel single pixel imaging que podemos hacer imágenes con un único detector en lugar de tener una raíz de detectores pues esto es lo que nos van a permitir hacer estas ondas básicamente hacemos temblar en lugar de una piscina un área de 100% micras cuadradas ¿no? entonces son cosas más pequeñitas más rápidas y que bueno esto es lo que nos permite ¿no? esto es lo que la como sería el dispositivo se pone a oscilar de muchas maneras cada frecuencia acústica se localiza en una parte diferente de la de la estructura estas son las estructuras que estudiamos son micropilares y los micropilares pues es tal cual os lo podéis estar imaginando esto se mueve así y si se mueve así cuando está así refleja la luz y cuando está así no la refleja y ya está es algo mecánicamente muy simple matemáticamente muy complejo más estructuras de las que hacemos nosotros lo que necesitamos es mucho desorden y a veces queremos que ese desorden sea determinista entonces para eso hacemos patrones de moiré nuestro colega Agustín en el ICMAP en Barcelona lo que hace es en Anoimprint Litography lo que hace es coger una raíz de pilares otra raíz de pilares lo rota un poquito lo superpone y entonces aparecen estas cosas de aquí que son tremendamente complicadas de simular y como yo también me dedico a parte de la simulación pues bueno lo paso bastante mal en general y bueno pues nada aplicaciones diría que hay muchas hay varias ¿vale? las cosas como sean yo creo que es una tecnología que puede ser muy interesante modular la luz a estas frecuencias pues es muy muy necesario es muy útil también y luego de cara al futuro yo hay una de las aplicaciones a la que le tengo especial cariño porque es una idea que llevo persiguiendo desde que volví de Burdeos en el 2017 pero es muy compleja y no podemos hacer ni siquiera resultados como prueba de concepto que es básicamente hacerle una ecografía a una célula hay un alto interés en determinar las propiedades mecánicas del núcleo de la célula porque aparentemente cuando una célula está sana o es cancerígena o tiene algún otro tipo de enfermedad hay algo en el núcleo de la célula que cambia cambia su dureza cambia sus propiedades mecánicas claro ¿cómo podemos determinar las propiedades mecánicas del núcleo de la célula? pues haciéndole una ecografía igual que se la hacemos a un bebé en un vientre ¿no? le enviamos una onda y según la intensidad de lo que de lo que recibimos podemos decir si eso está más duro más blandito porque eso es lo que hace el sonido rebota en las cosas duras y atraviesa las blanditas ¿no? hablando rápido vamos obviamente es más compleja la situación pues bueno en lugar de hacer ecografías a megahercios y las hacemos a gigahercios tendremos longitudes de onda de centenares de nanómetros y podríamos en principio pues con estos dispositivos que tenemos medio diseñados hacer este tipo de ecógrafos obviamente esto es una aplicación muy de laboratorio todavía pero desde luego necesitamos una tecnología más compleja de la que podemos tener nosotros como investigadores entonces pues bueno esto obviamente son problemas más complicados son problemas de cara al final del proyecto que espero que podamos realizar estamos haciendo pruebas muy elementales de todo esto los retos que tenemos nosotros pues yo personalmente tengo el reto científico que ya es bastante complejo pero luego hay dos retos que a mí me amargan el día a día uno es regatear toda la burocracia que tenemos no sé a quién hay que pedirle el deseo de por favor que nos reduzcan todo este jaleo ya que estoy aquí pues lo digo en voz alta y luego otra el atraer talento no sé por qué pero no encontramos a gente para trabajar en esto no encontramos pre-docs no encontramos post-docs yo no sé si es algo patológico de Castellón o es algo general en el mundo pero lanzamos ofertas de empleo que yo creo que las promocionamos bien y se quedan bastante o sea se quedan desiertas las tenemos que lanzar dos o tres veces perseguir a la gente y bueno es otro de los retos que tenemos y aparte de naturalmente comunicarnos con el sector privado a mí personalmente es algo que me cuesta bastante por falta de experiencia más que nada y bueno pues aprovecho para deciros que estamos buscando gente si conocéis pre-docs o post-docs que les pueda parecer interesante estas ideas pues por favor comunicarnos lo antes posible y bueno ya ha concluido mi presentación con esto gracias muchas gracias Dani Daniel Carlos Roberto Eugenio Cándid lamento no tener más tiempo para poder abordar en detalle los desafíos que os preguntaba al principio pero creo que hemos dado una buena muestra de lo que hacen los grupos de investigación en la comunidad valenciana hay muchos más evidentemente esta es una representación pero creo que una muestra sin duda interesante muy interesante y muy estimulante esto es real esto eso va de vos que dirían así eso va de vos muchísimas gracias a los cinco por compartir vuestro tiempo con nosotros os ruego que os mantengáis en la mesa porque para clausurar esta jornada dedicada a microelectrónica e industria de semiconductores lo vamos a hacer con una perspectiva internacional permitirme que cambie de idioma porque el ponente que nos va a acompañar lo hará en inglés creo que español también el español es limitado y por tanto voy a cambiar ahora el inglés para darle la bienvenida welcome Luqiao Luqiao is operating a partner of TACC plus accelerator of an accelerator of the economic affairs ministry of Taiwan and the industrial technology research institute and Luq hello good afternoon hi hi here is Luq hi we can watch we can watch you perfectly and thank you we are so so grateful you can share your time with us and now we listen it's your turn Luq thank you thank you it's my pleasure so yeah thank you for the opportunity and let me just bring up the slide which I prepared a short slide deck can you see the screen yeah so okay so before we start I need to say because as a presenter on my mac I couldn't see anybody or any reaction so if there is question or there is any any part which people think they want to add something different please interrupt me by voice because I couldn't see anything apart from my own slide is it okay okay fantastic we go ahead thank you so yeah my name is Luq Hiao I'm right now based in Frankfurt Germany and I have been in Europe for originally from Taiwan I've been in Europe for more than 20 years the first 10 years I was in England and then the last 13 years I'm in Germany I have yeah just around 20 years experience with high tech industry especially specialty chemical electronics semiconductor and displays so I have been also working two years ago full time for a German pharmaceutical company called Merck but now I have different activities especially today I'm introducing Taiwan is trying to bring more and more manufacturing and electronic capabilities trying to connect more with Europe and also I think that it's also very good for European companies and startups to work with Taiwan and trigger more innovation later we will see how for example semiconductor industry in US really benefit a lot from that and so I'm TACC Plus operating partner in Europe and I also do some academic research so I have some research activities with University of Oxford okay now just a brief view about Taiwan oh so this is like what I try to talk today the background about Taiwan I'm not so sure how familiar everybody with Taiwan which is quite a small island and then we will have a look of what is the trend and development focus which TACC Plus and E-Tree which is the largest research in Taiwan has have summarized and then a very brief view about what TACC Plus is doing and also what kind of collaboration we might think about so today my idea is to give a broad view about the ecosystem Taiwan as economic and then later on if there are opportunities of course we follow up more details so a brief view about Taiwan is a island in the in the really the west of Pacific Ocean close to China but because of the historical reason it's quite separated from political economic and other government and the size is 14 times smaller than Spain and 23 million population from IMD world competitive ranking which just published I think yesterday Taiwan is ranked number six globally economics Taiwan in the last 30 years has transitioned from very labor intensive industry to very much high-tech and capital intensive industry and there is a nickname of resilient tiger because in the for example 1997 there was an Asia financial crisis and later on also the dot-com crisis Taiwan didn't really have much impact at all and continue growing and the last two years the GDP growth even during COVID was quite high but also because of during COVID people did a lot of digitalization and Taiwan Taiwanese industry is quite strong in that area and another thing about political transition was also in the last 30 years Taiwan moved from before like martial law to one of the top democracies worldwide and this is ranked by both freedom house or economic intelligence and this I think at the moment becomes quite valuable because geopolitically there is a lot of friendliness to work more with Taiwan so this picture is from Taipei so if we move on a bit more there was an article in three weeks ago in Financial Times and I thought it has quite good summary of what is the economic situation and what is the economic influence of Taiwan to world so one example is if you look at iPhone which is one of the major really important innovation and product worldwide and if you look inside an iPhone a big chunk of most valuable components 36% are dominated by Taiwanese companies so 5G Wi-Fi chip and camera lens but later on we will also look into the chip itself the logic chip is dominated by one company TSMC with 100% of for example Apple's phone and then in the right-hand side you can see as I mentioned 30 years from quite labor intensive industry to right now quite strong high-tech sector and you can also see Taiwan from zero market share in semiconductor globally to now the top place worldwide and then if we look deeper this is like if we look a bit more inside the details the most lucrative most cutting edge this logic less than 10 nanometer this segment which is also a lot used by Apple phone this is dominated by Taiwanese company basically TSMC and also you can see the other segment there's a huge manufacturing base there and this situation so far is not really changing and it will stay quite strong one thing will change is the production will move a bit more from focus very much concentrated in Taiwan to global production so TSMC also now building up more semiconductor factories in US and there are also other government like US Germany try to promote if TSMC or the semiconductor sector can go more global collaboration so this is like the more detail about the market position and then if we look into what are the different clusters so I just mentioned Taiwan is like Spain is like 14 times bigger than Taiwan and if we look at Taiwan the island the a lot of these blue areas are actually mountains so the highest mountain in Taiwan is like 3997 I think meters high and a lot of other mountains so the green areas are where most people live and then if you go to like this morning I just walk to the Eurobike show in Frankfurt and for example Taiwanese bicycle manufacturing is very influential also globally and it's basically within 20 kilometers in the middle part you can find all components for bicycle e-bike everything and then so there you can see different industry has quite close tie of different cluster and of course this also correspond to higher education so in Taipei you have National Taiwan University in the middle here you have two high tech universities Tsinghua and Jiao Tong University and the South you have Cheng Gong University so they are like different clusters but work quite closely together from Taipei to because of the high speed railway so from north to south we are talking about I think less than two hours by high speed railway trend so this is very short distance and you can find all components for most of the electronic sectors and now when we look at what is the global trend and this is an analysis by E3 so industrial technology research institute uh and basically the the key idea is resilient supply chain and collaborations are very important for innovation and make uh industry uh strong uh because of black swan events so from the pandemic very dramatic weather pattern those are things happen seems to be more and more and more and the second one we can see a lot on the news even I think Taiwan nowadays is quite a lot on the news not uh not necessarily only about economic development but also in the between the geopolitical uh competition so basically u.s china they all rely a lot on the taiwanese sectors uh but they also have their own competition so taiwan is right now trying to uh be a reliable partners for everybody but also making sure not uh 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 doing something uh doing something which is like hostile and anything uh so so this is quite an important thing and uh and the french shoring like uh i i was learning in the eurobike because of the european union try to rely much less on the battery for example from china so the order to taiwan increase like 30 percent because it's kind of a seamless kind of friendly economy to work with and then we have a lot of self-sufficiency policies of major economics so uh the chip 4 is uh initiated by u.s but together with u.s korea japan and taiwan uh to to make make sure it's a very strong alliance and of course europe also want to have more self-sustainable uh in the digital infrastructure so you have european chip ag european industrial strategy and europe and u.s also has trade technology council this is not including everything i just pick up a few examples and then of course emerging technologies so i think for a few years people were talking about metaverse and taiwan has provided almost all components for which is important for metaverse uh and so digital transformation is continuing and now ai is also very important so i think two weeks ago navidia in u.s uh but funded by a taiwanese uh 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 graduate to the united states uh just passed one trillion uh market cap and of course navidia is also rely on tsmc to make the the chip so it's quite a new area which will will see a lot of growth and zero emission trend i think in europe this is uh uh we we learn a lot about this and this is also a global trend how do we do more green transformation uh uh production location sourcing partner to make sure it's in a good actually in the in the euro bike show this is another very important topic like uh city transportation mobility how do we move into uh uh green transformation and and in this area taiwan is very strong in electronic engineering area so this is also quite uh quite a beneficial for for the industry in taiwan so that's kind of the background of the taiwanese industry the the trend we see and then now we have a quick look of what is the tacc initiative so it's sponsored by ministry of economics affairs uh run together with etree which is the largest research institute in taiwan actually most biggest companies of uh in taiwan are spin out from each week including tsmc umc the biggest semiconductor companies and of course other uh high-tech display and telecommunication components makers uh so this is trying to bring in more uh technologies startups and uh especially also more uh international collaborations and there are different uh focus like uh to two months ago uh taiwan set up a new space agency and tacc plus we invited uh startups win space technology to join force so in the in the summer there will be quite a lot of space technology startups flying from uh everywhere globally to taiwan to uh to do more collaborations because a lot of uh space technology startup they can make components that say 10 20 but when uh in the application you need 10 000 to 20 000 pieces taiwan is very very good in scaling up uh and then finally i would say okay those are the background and then for collaborations there are different opportunities and we could explore later on so for example the scaling up activities we have uh a team who can match up like what kind of requirement what kind of technologies is needed and then we can find the right uh components the right like uh from 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 this map we have uh quite deep contact to to really accelerate a good uh technology mindset or a company or cluster mindset to to make it faster stronger uh if they are scientific really innovative startups for example there are also quite a lot of industry of vcs and national vcs very interested especially in the areas of uh in academic we call it upstream or science science based innovations uh those are very uh very welcome because taiwan is strength is uh process engineering which is like even tsmc is like really the extreme of process engineering to make uh because tsmc doesn't make all the material equipment which then later on to be made for the uh trip but tsmc fine-tune the process to the extreme so so the that is another part to really combine the scientific discovery uh in for example in in the valencia region and the taiwanese uh scaling up manufacturing capability that could unlock a lot of potentials and of course in order to do more of that we could have regular exchanges or we can do some events or technology market collaborations to just learn more about each other and find how to build up this partnership more and more yeah so thank you that's kind of a brief update to everybody about uh the ecosystem in taiwan uh what is the his a little bit quick historical development and then what we see about the future as well as what kind of initiate we are trying to do possibilities we can also follow up uh thank you luke for an very so interesting presentation on on international approach and we hope we hope to have the opportunity for you to to visit us very soon at the science park of university of valencia thank you we are very grateful we are so grateful for your interest on the the innovation and research uh in the valencia sorry the valencia innovation and science uh ecosystem and thank you for thank you again for your interesting presentation yeah thank you so i i understand this is it looks like the closure of the meeting but if there are questions or later on there are follow-ups please let me know i'm i'm based in europe so we can uh almost no time zone i think uh spain and germany do we have the no we have the same time zone actually you have time for a question yeah yeah sure sure please carlos okay here i look uh nice to meet you can you see me no but this is uh carlos from valencia silicone cluster we represent the most important uh concentration of talented people in the sector of semiconductors at uh spanish level and i have seen during your very interesting presentation that is open the possibility to celebrate mutual events between clusters and maybe we will be we will be very interested to know more about the situation of taiwan from the perspective of talent and education and human resources in semiconductors because it's the most important goal of our industrial association to have a global view of the semiconductor talent challenge so i would like to invite you uh with uh through christine uh to celebrate a more uh specific uh event in order to know the profile of the moment uh which is uh in taiwan currently uh in the from the perspective of a semiconductor talent challenge i i totally agree i i we will follow up this topic but also just a very quick update uh this is a major topic for uh taiwanese companies and industries so education about semiconductor uh technology or different process because if you look at industry it's the chip making packaging and it's quite a lot of details so so there has been quite a lot of uh tight uh talent in this so both university and each has invested a lot in educating more uh skilled people firstly in taiwan because there also we need to send a lot of engineers to us to support this latest factory development uh and now also projecting globally so i i know the the top universities also have semiconductor courses in vietnam for example because that's another area which uh to attract more collaboration more more uh engineers uh capacity together so we will see if if from valencia point view the the course of semiconductor teaching learning could also be helpful we can also prepare such kind of uh courses to do that and if you say okay some of the application is help welcoming taiwanese engineers to visit or you want to have some people visiting taiwan to have more collaboration we can also prepare and and work on this type of project that is really uh great yeah yeah okay so we use uh christine for the science park the science park thank you carlos i get maps no 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 more questions then thank you thank you again look thank you thank you i think today is also a kind of for me some of you maybe a bit new to uh to uh to learn more about taiwan and a bit more detail i i guess maybe you are very familiar already so sometimes it takes a bit thinking later on and then we come out with even more ideas yeah we'll hope thank you thank you look yeah operating partner of the tacc plus accelerator of economic affairs ministry of taiwan thank you and see you soon all the best and hopefully see you all in person soon yeah okay thank you bye bye y ahora sí hemos llegado al final muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado durante toda la jornada creo que y espero que haya sido provechosa desde luego no sólo para escuchar las experiencias aunque es verdad que que la última mesa siempre se sacrifica el tiempo de la última mesa pero esperemos que esto dé paso a nuevos encuentros como debe ser y en fin estamos a a vuestra disposición os recuerdo una vez más y no transfer el programa de innovación abierta que impulsa la red de parques científicos valencianos con el apoyo de la agencia valenciana de la innovación tiene una web y no transfer punto org estamos esperando que nos compartáis información retos soluciones y desde luego el contacto también nuestro por mi parte desde la fundación del par científic de la de la universidad de valencia está a vuestra disposición muchísimas gracias y muy buena tarde gracias aplausos